¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera temporada de Podcast de Terror de Omar Cruz Así es que bienvenidos Estamos iniciando Ya estamos en vivo Ya checaron ahí en Youtube Estamos en Youtube Transmitiendo, así es que bueno Sean todos Sean todos bienvenidos Ahorita voy a estar checando Para que también pueda leer algunos comentarios Estamos en vivo Perfecto Estamos bien Sale Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos Los que están llegando Tenemos a muchos amigos Y no habíamos podido transmitir Porque bueno pues Teníamos muchísimas cosas Muchísimo trabajo Pero Ya estamos aquí De regreso Va a haber llamadas Va a haber llamadas Están quitando por ahí Una sudadera que dejé Va a haber llamadas Así es que Este Muchas gracias a los administradores Ya vi a Blanquita por ahí Tenemos varios administradores En el En el En el canal En las páginas Y bueno Que bueno que estén aquí Vamos a tener llamadas En vivo Ahorita vamos a poner El El Número de teléfono Y vamos a tener también Este La historia Vamos a empezar con una historia Ya en unos momentos Y bueno pues Este Nos cambiamos ya Ya estamos en un lugar Diferente Al que estábamos antes Ya estamos en Igual en Ciudad de México Pero Estamos transmitiendo Desde una casa Ya nos cambiamos A un lugar más grande Ya tenemos varios foros Que después les vamos a ir mostrando Lo que estamos produciendo Y Pues Con todo el gusto De que estén De que estén Este Aquí con nosotros Muchísimas gracias Y muchísimas gracias De verdad Por estar aquí Puros comentarios Puros comentarios Bonitos De verdad Puros comentarios De mucho ánimo De mucha motivación Y saludos hasta California Ya te extrañamos Dice Julio César García De California Nos escribe Delfina Frías Así es que bueno De Houston También anda por allí Argentina La Rioja Tabasco Se te extraña Buen trabajo ¿Quién más está por aquí? Dice Tengo ganas hasta de llorar De alegría Muchas gracias Nelly María Libra García Vanessa Díaz Que es este Miembro Del canal Saludos José Jerónimo Nan Fuentes Saludos Familia Sin Miedo Muchísimas gracias Laura Saludos hasta Podaca También Mucha gente de Nuevo León Como siempre Como siempre Apoyando Gabriel Agüero ¿Cómo estás hermano? Saludos hasta Argentina Josefina Rojas Que también es miembro del canal Háganse miembros del canal Vaquero Negro Oficial ¿Cómo estás hermano? Directamente desde Enamorándonos El señor Vaquero Negro Que estuvo por allí Me lo batearon Pero estuvo allí Saludos hasta Uruguay Rubén Scolari Saludos hasta Argentina Queens Nueva York Sergio Martínez Hola hermanos Hace falta tu historia Flor de Alma Gracias Lidia Rodríguez También está por aquí Sonia Batista Que no puede faltar Ivón Salgado También Desde Tijuana Rubén Scolari Bueno pues hay mucha familia Del Ángel Buenas noches Ya se te extrañaba Mucho gusto A verte de nuevo Saludos desde Puro Andiro Si conozco ese lugar Está padre Sus edificios Es lo que más me gusta No no es cierto Puro Andiro Tengo amigos en Puro Andiro Y hice una exploración allí Hace muchos años Estuvo muy buena No sabes las ganas Que tenía de volver a ver El podcast Saludos y bendiciones Para ti Magda Desde Orizaba Para ti y para Magda Desde Orizaba Veracruz Danix Muchas gracias Saludos hasta Tizayuca Muy cerca de aquí Donde estamos Dulce Karina Gracias por leerme Dice Nelly María Hola saludos Ya te extrañamos mucho Omar Saludos familia sin miedo Angie Hernández Angie Hernández Saluda a toda la familia sin miedo Muchas gracias Dice Omar Que bueno que ya estás otra vez Te extrañaba tus en vivo Saludos desde Monterrey Rocha Saludos hasta León Mira aquí se juntaron Dos de León Génesis Y Ceci Saludos hasta Perú Manuel Ruiz Quien más está por aquí León Guanajuato Hay varios De León Guanajuato Texas también Cecilia Espinosa Este Dice Dice el vaquero negro Fíjense el nombre A mi no me batearon Yo bateaba por así decirlo Ese vaquero Saludos Omar Un abrazo desde Califas Joel Fernández De California Siempre apoyándolos Saludos Don Omar Que gusto verlo Rosaura Gracias San José California Hay mucha gente de California Desde Teotihuacán también Compartido Dice Sonia Batista Muchas gracias Abrazos y besos para Magda Son mi pareja favorita Nelly Muchas gracias Que gusto Aquí tienes tu casa Del ángel Gracias Muy buena escenografía Muchas gracias Franco Rojas Bueno Pues la idea es siempre Mostrarles lo mejor En la mejor calidad Hola Omar Cuando vas a locaciones No hago Exploraciones Pero voy a hacer Películas Y aparte Este Este podcast Esperemos que le guste A la gente Ha recibido muy buenas Críticas He estado viendo Los comentarios Ahorita que estamos Regresando Y les gusta mucho Llamar Eso me gusta mucho Saludos desde Andever Colorado Dice Javier P Silvia Mart Saludos desde León Haces falta ya Puras tonterías De exploración Híjole No se imaginan La cantidad Gracias Vaquero Por tu donación Están abiertas Las donaciones Muchas gracias No se imaginan El número De mensajes Que recibimos diario De que ya no les gusta Cómo se explora Pero hay buenos Exploradores Búsquenlos De verdad Hay buenos exploradores Extrañaba mucho Tus programas Acuérdense que ellos Son exploradores Ahorita me estoy Dedicando un poquito Más A lo que es la filmación Ya profesional En En este En el terror Vamos a empezar A hacer buenas cosas Y a investigar Tenemos ya un equipo Completo Que les mostré En YouNow Hace unos días Que hice una transmisión Especial Este Tenemos ya El equipo completo Para explorar De nuestros amigos Gracias JJR Three Service Muchas gracias Three Service Muchas gracias Por tu donación Gracias a todos Por sus donaciones Les platico rápido Este Yo no estoy Explorando Ya no 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 hago Urbex paranormal Bueno ¿Por qué? Porque hay mucha gente Que lo está haciendo Hay unos que los hacen A su manera Yo no Yo no Yo respeto Cada quien Como haga su trabajo Pero Ya son muchos Ya tienen ustedes Una gama muy grande De Después de las 8 10 de la noche A quien ver Hay muchísima gente Y todos los días Nacen nuevos Entonces Como siempre Yo pensando En 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 cosas Que no hay Tanto Bueno Hay pocos Podcasts Sobrenaturales Podcasts Paranormales De terror No sé De 100 exploradores Hay 3 podcasts Buenos O 2 podcasts Buenos Entonces Preferí Meterme más Al podcast Y ahorita Vamos a empezar Con una serie De películas Desde lugares Donde hay verdadera Actividad Sobrenatural Y allí es donde Le vamos a dar Pero ya con equipo Ya con cámaras De última generación Y bueno Pues con la calidad Que ustedes saben Que siempre se les da A todos ustedes Ok Dice Adela Reyes Aleluya Que gusto de verte Ya repetí muchos De sus videos Muchas gracias Me encanta tu camisa Si es de Ayway Hay un llamadito Para Ayway A lo mejor Algún día Nos Nos llega allí Como sponsor Este Nuestra Bueno yo Casi siempre uso La marca Ayway Me gusta muchísimo Se darán cuenta Que cada que salgo Es con Con esta Con esta marca Que para mi Bueno pues fue una marca Que fue muy ad hoc A lo que yo me A lo que yo me dedico Que fue Calaveras Que fue esto Este ocultismo Algo Un poquito oscuro Pero con Con un Con una refrescada De diseño Con un refresh Porque Los hacen muy bonitos Y hay mucha gente Que si Ve alguna ropa Con una calavera Textual Le causa Un poquito Escosor Y no quiere Usar ese tipo De De prendas Pero estas Si le pones Mucha atención Ves que es Algo Oscuro Alguna figura De calaveras De demonios Y eso Y es lo que hace Ayway Que Sus diseños Son muy llamativos Y muy Modernos Y ya Te quitan Esa sensación De que Traes una ropa De algún tipo Sectario O refiriéndose A la santa muerte O a calaveras A muerte Entonces Es lo que me gusta Mucho de Ayway Es muy Casual Dice Majo Marisol Pero son un desastre Yo no les creo Nadie como ustedes Para explorar Ah ok ok Pensé que nos decían Nosotros Dije no pues Si somos Si somos Pero Como se dio cuenta Los exploradores Hay buenos Hay buenos Quedan por ahí Algunos que Hacen muy buen trabajo Así es que Búsquenlos De verdad Búsquenlos Buenas noches Omar Saludos a Magda Te has planteado Hacer una peli Sobre lo que viste En la montaña Y si vas a hacer Una regresión Sobre tu encuentro UFO Mari De Argentina Jos Maris Si Teníamos la intención De hacerlo Se contactó A varias Personas Que se dedican A la A Hacer regresiones Pero Desgraciadamente Nadie quiere salir A cámara Si ustedes Conocen a alguien Tenemos ahí una persona Que si quería Nada más que se encuentra Muy lejos Se encuentra en Estados Unidos Y dijo que si nosotros Volábamos A donde estaba Él Que perfectamente Lo hacía Y no tenía ningún Problema en salir A cámara Pero está Él hasta Estados Unidos Entonces Bueno pues Vamos a ver Gracias vaquero Por tus donaciones Hermano Vamos a ver Si en algún Futuro Cercano No lejano Este Podemos hacerlo Omar Platica algo Sobre simbología Como el tetragramatón Por favor Bueno pues Empezamos fuertes Vienen Con buenas Preguntas Acuérdense que Tetragramatón Es un Símbolo Es un Símbolo Que No es un Símbolo Exclusivo De protección No es un Símbolo Para hacer daño No es un Símbolo Que Pasemos O sea Que pasemos Por alto Y que pensemos Que es un Símbolo Común No El tetragramatón Perdón Es un Símbolo Que a pesar De que Es muy Visto Y mucha gente Lo tiene Está tatuado Y todo Es de mucho Respeto Depende La orientación Que tenga Atrae buena Y mala energía No crean Ustedes Que si ya Se tatuaron El tetragramatón Al revés Con la punta Hacia abajo Se van a morir O les va a pasar Algo No No funciona Así Lo que sí Es que Van a tener Que tener Un proceso Muy especial En su cuerpo De estarlo limpiando De estarlo sanando Porque lo pusieron O lo dibujaron mal Lo grabaron mal En su piel Y este Y únicamente Van a tener Que hacer Algún tipo De proceso Constante Porque Atrae la mala Energía Gracias A su naturaleza De De sello De protección Y de sello Ese tetragramatón Pues no Pues No les va a servir Muchísimo Como para protección Pero si a ustedes Les quieren hacer daño Van a Van a tener Más posibilidades Porque ustedes Están atrayendo Lo negativo Ojo Si ustedes lo quieren Como protección Si ustedes quieren Hacer el daño Y lo traen Al revés O ustedes lo usan Directamente Colgado En una medalla En un medallón Creo que tengo Por aquí El bebé Tiene Un ¿Dónde está el bebé? No, pero no sale A cámara ¿Verdad? No En la 1 En la 1 está A ver si Si puedes Ponemos La 2 O la 1 No sale ¿Verdad? Bueno Por ejemplo Tenemos allí Un Sanbenito Y un tetragramatón Pero Este No No lo tenemos Con Con Hacia abajo Lo tenemos hacia arriba Ah estoy arriba Vamos aquí de nuevo Muchas gracias Pero Este Si yo lo volteo Cuidado Con la punta para abajo Y las dos puntas Hacia arriba Hacia arriba Yo Ya no lo uso Como protección Ya lo uso Como ofensa Ya no es Defensivo El El tetragramatón Ya es como Ofensa Y no es una Ofensa común Por eso les digo A lo mejor Le estoy dando Muchas vueltas Porque hay mucha gente Que me pregunta esto Y quiero que quede Bien claro Tetragramatón No es lo mismo Que un pentagrama El tetragramatón Es Lo que trae Escrito Lo que trae Escrito Perdón El Como fue creado Para lo que fue creado Es Una puerta Que te deja pasar Y te dice Tú quieres el bien Adelante Pero tú quieres el mal Adelante Entonces hay que tener Muchísimo cuidado Gracias Platy Muchísimas gracias Hay que tener Muchísimo cuidado Cómo se usa Gracias vaquero De nuevo Porque Este En el momento Que ustedes Digan Alguna oración En presencia De este Símbolo Se activa Sea cual sea Si ustedes Tienen una persona Enferma Y ponen Ya sea El tetragramatón Y Solo O conjugado Con algún otro tipo De Amuleto Pueden hacerle el bien Y no van a dejar Que esa energía Que está dañando A la persona La siga dañando Pero si esa persona No se da cuenta Y ustedes lo voltean Y le dicen Cualquier oración Que le salga del corazón Ni siquiera Alguna oración Oficial Tengan mucho cuidado Porque Muchas veces Enojados Podemos decir cosas Entonces yo les recomiendo A los que tengan El tetragramatón Es Como Como un arma Hay que tenerla Y hay que saber Para qué se va a usar Y cuándo se va a usar No hay que estar jugando Con ella Hay gente Que me escribía Y me decía Y me dice hasta la fecha Que Tiene tatuado El tetragramatón Hacia arriba Que se quiere tatuar Otro Hacia abajo Porque hay mucha gente Que le hace daño Y le digo No es que lo tienes bien No es que ahora Yo quiero hacerles daño Entonces bueno Ya depende de cada quien O se le puede decir Sí o no Pero tengan mucho cuidado Úsenlo responsablemente San Ignacio de Loyola San Benito San Cipriano Arcángel Bueno No me quiero meter mucho Con arcángeles Porque ya hemos tenido Por allí Algunas cosas Este Acerca de De que si son O no son Oficiales Por ser de una religión Únicamente Pero hay algunos arcángeles Muy fuertes Y ustedes van a decidir Cuál usar En dado caso Que los necesiten Pero lo que es San Cipriano Lo que es San Benito Este Tetragramatón Pentagrama Pero también el pentagrama Tiene bueno Pues por allí Algunos Algunos detalles Para Para poder usarlo En En algunos casos Se tiene que hacer Otro tipo de proceso Tengan mucho cuidado Porque son oraciones Muy fuertes Que les sirve Para bien Y les sirve Para mal Acuérdense que San Benito Es un exorcizador Y si ustedes Lo están usando De una manera equivocada Es como cuando No quieren que se despierte Algo Grande en su casa Y utilizan El Salmo 91 Salmo 91 Es un Salmo Muy fuerte Que bueno Pertenece a una religión Pero también tiene Ya Ya es más dominio común Seas o no seas católico Entonces Hay que tener mucho cuidado Porque a veces Despertamos cosas Que no queremos Ok Dice Me mantengo a la escucha Y gracias por ser mi inspiración Muchas gracias vaquero Edreson Buenas noches Dice Blanca Garrido Saluda a Edreson Saludos desde Nogales Sonora Lo puedes mostrar por favor Tenemos aquí algo Un tetragramatón físico De No verdad Solo que tiene ese No puedo bajarlo Es que está en el set Pero bueno Tenemos una imagen Déjame Alguna imagen Que se les pueda Mostrar No Tetragramatón Por favor Si no Si no Este Ahorita Yo Este Les muestro Ahí por ahí Hubo algún movimiento Ok Bueno Ok Se puede Ok Gracias Van por otra iPad Ok Bueno Muchas gracias a los que están llegando Se escucha bien No sé cómo se escucha Si se ve bien Ustedes díganme Este en los controles Está mi hija Mabel Que me está apoyando Y Obviamente Magda Que siempre está Al pendiente de todo Saludos Omar Un abrazo Dice Camacho Cruz El pinolero Orale Tenía mucho que no Escuchaba ese apodo Saludos Omar Esperanza Olvera Estaba mi mamá Desde Pachuca Muchas gracias Mami ¿Cómo usarlo equivocado? Samenito Pensé que era Protección Norma Rosy Ok Hay algo que Les va a mover Un poquito la cabeza Ya saben que A ustedes que me gusta Mucho La La controversia ¿No? Y muchas veces Me En foros Y en algunas Pláticas Que hemos tenido Bueno pues nos Nos metemos un poquito En esa En esa discusión Les voy a decir una cosa Para combatir Para ser un Contrincante del mal Uno no puede ser Santo Y no puede ser bueno Yo siempre les he dicho Que Los Si ustedes conocieran De frente A un sacerdote A un pastor Con Con la potestad Para exorcizar Con ese poder Espiritual Eclesiástico Energético Y autorizado Por esas instituciones A las que Pertenecen Esas Esos dogmas Esas doctrinas Ya sea cristiano De la religión Que sea Ustedes van a encontrarse Con personas Que Este No son Cualquier tipo De personas Son personas Muy recias A ver si se alcanza A ver si le podemos Dar tantito Zoom Allí A esta Por favor A ver si Si alcanzamos Desde allí Si Tu dale Mi amor Tu dale Tu dale Hasta ahí Bueno Este es el tetragramatón El bien Uno se va a dar vuelta Bueno Pero el bien Ojalá que quede No Ese es el bien Y al revés Es el mal Así es que Bueno regresamos Ya a la toma Por favor Muchas gracias Al revés Ok Ahí está Perfecto Muchas gracias Bueno El Se van a dar cuenta Ustedes Que estas personas Son muy recias ¿Por qué se puede usar Un San Benito No solamente Como protección? Porque hay una lucha Espiritual Y esa lucha Espiritual Es con algo Que es muy poderoso Hablo de cualquier Tipo de poder Espiritual Energético Hasta A veces Psíquico Acuérdense Que los demonios Tienen esos dones Que se les dio Por añaduría Y Ellos pueden entrar En nuestra mente Si nosotros Les damos La cavidad Son espíritus Impuros ¿Qué quiere decir esto? Que son espíritus Como Como los seres humanos Cuando son indolentes Que no les importa Absolutamente nada Bueno ¿Quién puede luchar Contra estos seres? Pues el hombre Más bueno No puede hacerlo A lo mejor A lo mejor puede tener Pureza Pero También tiene que tener Arrepentimiento Tiene que saber Cómo es el dolor Saber infringirlo Y saber combatirlo Me explico Entonces Si nosotros Si nosotros pedimos Algo Y usamos A San Benito Como una Como algo En contra de También se puede Asimismo Cuando pedimos A la Virgen De Guadalupe O cuando pedimos A algún santo Que le vaya mal A alguien Pues puede ser Que no A lo mejor No esté haciendo Bueno de hecho Los santos No hacen los milagros Dios Intercede A través de ellos Para hacer los milagros Bueno Pues aquí Sucede algo parecido Podemos pedirle Algo a alguien Y no lo puede cumplir Y no necesariamente Tiene que ser Una figura de barro De un diablo De un demonio Podemos pedirle El mal A un santo Y alguien No los puede cumplir No sabemos Si ese santo O alguien Detrás de ese santo Entonces Les digo Que la controversia Bueno pues es Es buena Porque también Ustedes deben de saber Que donde hay bien Hay mal Entonces tengan Mucho cuidado A quien le hablan Porque a lo mejor No le están hablando A la persona Que ustedes Que ustedes creen O al santo A la energía Al ente espiritual Al ser Superior Que ustedes creen Tienen que tener Mucho cuidado Entonces Esa es una De las formas Con las que También se puede Hacer daño La vista Es muy Muy poderosa Hay gente Que se le queda Viendo a alguien Y le pasa Algo a esa persona Y no es porque Tenga una energía Muy fuerte Dentro de su cuerpo Nadie puede ser Más fuerte Que Dios Nadie puede ser Más fuerte Que un santo Nadie puede ser Más fuerte Que una entidad Espiritual Lo que pasa Es que obran A través de él Buenos y malos Entonces hay que Tener muchísimo Cuidado De verdad Dice Acá en Chile Regalan a San Benito A las Guaguas En su nacimiento Con un Prendedor Si Si Están ustedes Están ustedes En el Entendido De que es Un protector Si Es como cuando Ustedes salen Con el amigo Miedoso De quien Los va a proteger Si Si alguien Algún Maldoso Algún faltoso Nos llega a faltar Válgame Redondancia Nos llega a faltar Al respeto En la calle El amigo Miedoso No nos va a proteger Tenemos que llegar Tenemos que Estar protegidos Por alguien Guarro Por alguien Que tenga Adiestramiento O por alguien Que se la sepa Que tenga barrio Que tenga Ese Ese tipo De poder Para confrontar Lo mismo Sucede Con este tipo De energías Lo mismo Sucede Con este tipo De personas Que tienen La potestad Para poder Combatir Estos seres Son fuertes Pasaron sus vidas Combatiendo El mal Físico El mal Humano Para poder Después Combatir El mal Este Espiritual Así es que No se fíen De que son Unas blancas Palomitas Ya lo son Con los humanos Pero con Con los demonios Cuidado Saludos hasta Nueva York Muchísimas gracias Yo le doy unos Putazos Dice Rubén Rodríguez Si Si Pero alguien Miedoso No Rubén Entonces Por eso Tenemos Estos santos Que Son Aguerridos Yo les Platicaba Hace tiempo No se si Los estoy Aburriendo Con esta Con este Con Como se le puede Llamar Con esta Precharla Pero les voy a Decir algo Ustedes Tienen En su casa A lo mejor Algún santo No voy a nombrar A ninguno Los santos Son guerreros Los santos Perdón Los ángeles Estoy mal Ustedes Tienen algún Ángel En su casa Bueno Los ángeles Son guerreros Si nosotros Compráramos Una figura De un ángel Real Vendría Lacerado Vendría Mayugado Vendría Roto De algunos Algunas Extremidades Vendría Cortado De su piel Vendría Mal Porque son Guerreros Son soldados De Dios Si me Explico Entonces Obviamente No los Hacen así No los Recrean así ¿Por qué? Porque no los Venderían A pesar de que Bueno Venden a Jesús Este Pues Dolido Ya Maltratado Pero los ángeles Siempre los han puesto Muy bonitos Siempre los han puesto Muy 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 ¿Cómo se le puede llamar? Espirituales Muy Iluminados Colores muy Bonitos Sus vestiduras Impecables Túnicas Blancas Colores Dorados Cinturones Dorados Espadas Plateadas Espadas Espadas Doradas Su cabellera Hermosa Esos son Los 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 de la tele Los reales Son soldados Como nuestros Soldados mexicanos Como soldados Chilenos Peruanos Salvadoreños Este Argentinos Son soldados Que regresaron De una guerra Y que A lo mejor No tienen una pierna Y a lo mejor Así me explico Y son espirituales Sí Porque tienen dones Están hechos Por el Por el Por Dios Pero no son buenos Con quien es malo Entonces Yo siempre he estado En controversia Del ángel De la guarda Yo digo Es que un ángel No te puede proteger A ti directamente No son soldados De la humanidad Son soldados De Dios Si a Dios Le interesa Protegerte Probablemente Te mande un ángel Pero ese ángel No decidió Protegerte A ti En ningún Momento Decidió Que 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 tú Acabado de nacer Tuvieras un ángel Para que te protegiera La sociedad La sociedad de ángeles O el sindicato De ángeles No te lo mandó No te lo mandó Dios O más bien Dios Si existen Los ángeles Guardianes Pues te prestó Uno de sus soldados Pero ellos Están para proteger A Dios Son soldados De Dios Entonces Ahí viene Toda esta controversia Que muchas veces No me quiero meter No me quiero meter Porque Acabamos mal Siempre Oye este está loco No no es que realmente Y lo dicen todas las escrituras Los ángeles Son los soldados De Dios Y al final El que fue malo Va a ser juzgado por Dios Y va a ser sentenciado Por los ángeles Son buenos Son malos Bueno pues ahí Les dejo esa pregunta En el aire Porque Yo creo que son buenos Con los buenos Pero son unos hijos De la fregada Con los malos ¿Por qué? Porque tienen fuerza Física Espiritual Son seres Que no se cansan Son seres divinos Entonces Pelear con uno de ellos Está cañón Les voy a contar Una historia De una persona La que dejó de creer Erróneamente En una de las religiones Bueno pues que hasta Hace pocos años Era la más numerosa Que es la religión católica Ahorita es la musulmán Por ver de frente Un ángel Y no fue lo que parecía Esta historia Creo Creo que se las conté A medias En uno de los Office Que hacíamos hace mucho tiempo Que les dije De una persona Que vio un ángel Y él pensaba Que iba a llegar Alguien al lado Alguien majestuoso Brillante Pulcro Y que se encontró Con lo que ella pensó Ser un demonio Pero cuando platicó Con él O cuando escuchó Algunas cosas De este ángel Supo que no era Un demonio Pero tampoco le gustó La manera En que se le presentó Y es que la realidad Es que se le apareció Un ángel Pero un ángel Del que les platico Yo a ustedes Uno real Uno real Si me explico Entonces Esta historia Es muy corta Pero No tiene un final Agradable Ya que esta persona Se alejó mucho De la religión Y no le fue nada bien Ella Vendía Lucraba Con Con ángeles Te vendía Estas figuras Estos Caleidoscopios Estos Estas figuras Tridimensionales Estos mantras Y ella decía Es que Yo ayudo Empresas Y ayudo a gente A salir adelante Y que le vaya bien En su negocio Y que le vaya bien En su vida Curo enfermedades Imposición de manos Oración Tengo mi templo Tengo mi altar Pero trabajo Con puros ángeles Entonces Ella Había Había veces Que Me lo confesó En su momento Mira yo recibía La transferencia O recibía el dinero En efectivo Y lo que hacía Era irme a pasear Y si me hablaban Ya está Ya está resuelto Su problema En pocos días Va a ver usted El cambio Y muchas veces La gente veía El cambio Pero no estaba Obrando un ángel No estaba Obrando una oración De esta señora Estaba obrando La psicología Estaba obrando La mente De las personas Que en su desesperación Por tener ese cambio Por tener esa sanación Por tener ese bien Este Su mente Hacía que Cambiara la situación Es como la medicina Como les llaman Estas pastillas No me acuerdo Como se le llama Esta técnica De darle agua A la gente No es Técnica política Como lo que hicieron En México Con la quimioterapia No Esos políticos Que no deberían Ser políticos Es una técnica No me acuerdo Ahorita como se llama Se me fue la onda Pero a ver si ustedes Me Me pueden apoyar Le das una pastilla A alguien Y esa pastilla Es un dulce Y lo sana Pero esa pastilla No tenía medicina Porque Placebo Muchísimas Gusto Placebo O placer Placebo Como se llama Placebo Placebo Muchas gracias Hija Bueno Les daba un placebo Ellas Sanaban Y mucha gente Se curaba Y yo decía Y como le hacías Dijo Yo no le hacía De ninguna manera Yo nunca estudié Algo de ángeles Nunca Una persona Me regaló Una Un mantra Llegó otra persona Le hice yo una copia Y allí empezó Que otra copia Que otra copia Me empezaron a decir Que vendiera esas copias Que hiciera esto Que hiciera el otro Y se volvió De mucho dinero La señora Pero Gracias Rubén Rodríguez Gracias Maru Luz Vega Que todos América Ochoa Efecto Placebo Muchas gracias Santiago Vivi San También También acertó Muchas gracias Entonces Esta señora Bueno pues Hacía El bien Pero realmente Bueno pues Estaba Haciendo dinero Mentía Espiritualmente Y empezó Ella con Algunas dificultades Empezó a tener Muchos problemas Con la gente Porque algunos Bueno pues El efecto placebo No es En general Eficaz Y La gente Se le empezó A ir encima Gente Que le empezó A ir muy bien Y después le iba Muy mal Pues le reclamaron Le decían Regresame mi dinero Y no eran 10 20 mil pesos 50 mil pesos En este En este tipo De negociaciones Hay trabajos De millones de pesos De 100 mil pesos 300 mil pesos Me explico Estamos hablando En dólares De trabajos De 10 mil A 200 mil dólares 150 mil dólares Muchísimo Lo que se invierte En este tipo De ayudas Espirituales En este tipo De médicos De campos Curanderas Los que trabajan Bien Ok Pero los que mienten No Está mal Entonces esta señora Lo hacía mal Entonces empezó A tener muchos problemas Y Empezó a enfermar Entonces dice Que una noche Ella estaba Recostada En su cama Y empezó A salirle sangre De la De la nariz Y empezó A asustarse A asustarse Mucho Cuando ella Quiso Hacer una llamada Para pedir auxilio De la nada Su celular Murió Quiso Prender Las luces De su casa Estaba Sin luz Como pudo Se levantó Llegó A la puerta De su casa Se asomó A la calle Y todas las demás Casas tenían luz Menos la de ella Entonces ella Pensó Que se había metido Alguien Entonces empezó A gritar A los vecinos Que la ayudaran 8 o 9 De la noche Vive en una Colonia popular Donde normalmente Hay mucha gente Hay niños jugando Y todo Y ella Empezó a ver Las calles Llegó a la esquina De su casa Pidiendo ayuda Y no había nadie En la calle Cada que pasaba Una de las puertas De sus vecinos Los tocaba Desesperadamente Y les gristaba Por ayuda No había ladridos De perros No había Sonidos De carros De camiones No había Ningún tipo De sonido Humano Entonces ella Dice que Volteó hacia el cielo Porque empezó A escuchar Como un tipo De zumbido Que se fue Convirtiendo Como una especie De trompeta Muy suave Cuando esta Trompeta Empezó a hacerse Más fuerte De un Tajo Se pasmó Todo el sonido Dejó de escucharse La trompeta Y cuando volteó Estaba un Un cuate Un hombre Más o menos De un 80 De altura Con su cara Muy Muy mayugada Muy cicatrizada Le faltaban Algunos dedos Y caminaba Chueco Y se le acercó Y ella Ella le dijo Que no le hiciera nada Que no Que ahí estaba Si quería dinero Le daba Y ella le dijo Que no quería Él le dijo Que no quería Dinero Él le dijo Solo vengo A recordarte Que el poco tiempo Que te queda de vida Hagas el bien Y no nos uses Como tu estandarte Y no le tuvo Que explicar Que era un ángel No le tuvo Que decir Soy un ángel Y vengo A reprenderte No Únicamente Se le quedó Viendo Y dice Que sus ojos Eran de fuego Y le dijo No nos uses De tu estandarte No nos uses Y lo poco Que te queda De vida Úsalo Para hacer el bien Y este ser Se levantó Como Como este Como esta criatura Mitológica Como este Dragón Sin alas Majestuosas Sin alas Virtuosas Sin cabello Rizado Dorado Sin un cinturón Dorado Hermoso Lleno de oro No Muy dolido Volando Sesgadamente Y se fue Como criatura Y cuando Se dio Cuenta A su alrededor De esta señora Estaba toda la gente Estaban carros Pasando Ella estaba A mitad de calle Y se dio cuenta Que un ángel La había visitado Para reprenderla Por estarlos usando En nombre de Dios Y hacer el mal La señora Quedó tan dañada Ya falleció la señora Quedó tan dañada Que nunca más Utilizó ángeles Pero tampoco Creyó ya en ellos Porque dijo Que eso no era un ángel Y cuando yo tuve La oportunidad De platicar con ella En Jalisco Le dije Señores Que eso era un ángel Lo que pasa Es que toda la gente Que ha estado Antes de nosotros Historiadores pagados Todo eso pagano Que lo pagano No es hablar mal De Dios Ni hablar mal De sus ángeles Ni hablar mal De seres espirituales Eso no es pagano Pagano es hablar Cosas que no son Desvirtuar la información Desviar Tergiversar La realidad Como toda nuestra historia Está plagada de eso No nos vamos a asombrar Que los dogmas Las religiones Las doctrinas Estén plagadas de eso No, no, no Pero si quiere decir Que nos han dado Una idea De como son Y la realidad Es que no son así No son así Son majestuosos Son muy grandes Yo en algún momento Les voy a contar Una historia Cuando ya esté Un poco más maduro El podcast Aquí está mi mamá presente Ella la sabe Ocurrió en una hacienda Donde estábamos haciendo Un trabajo espiritual Hace como 20 años Nosotros nos dedicamos A este tipo de trabajos Fuertes Estas catarsis Fuertes Desde 1996 Por eso es que yo me decidí A visitar lugares No soy al vapor Hay mucha gente Que ahorita se está metiendo Agarra un celular Y dice Aquí hay lana Y me meto No es así No es tan fácil Se van haciendo costras Y se van haciendo Muchas cosas espirituales Dentro de uno Hay enfermedades Hay riesgos Algunos Que lo hacen Por vocación Que bueno Pero bueno Nosotros nos dedicamos Mi familia Y yo nos dedicamos A esta La sanación espiritual Desde hace Puta Desde el 94 Por ahí así Entonces Se hacía Con una institución Perdón Con una institución Internacional Pero hubo por ahí Un detalle Con una visión De un ángel Donde Si se veía No se veía Tan majestuoso Como Lo pintaban Entonces les puedo decir Que Muchas cosas No son como 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 nos las han contado Para terminar Esta historia Y espero que les esté gustando Esta señora Lo último que me dijo Fue que cuando Entró a su casa Después de que vio La gente Ya no le sangró Ya la nariz Se empezó a sentir bien Y entró a su casa Dice que cuando Cerró la puerta Tenía un pedacito De jardín De pasto Se derrotó Se derrotó Se Se cayó En el suelo Y empezó A pedir perdón Pero dijo Que a partir De allí Ella empezó A escuchar Muchos sonidos Empezó A tener Esas torturas Espirituales Esas Ese llamamiento Que te da El lado oscuro Como en Star Wars Cuando uno Tiene una derrota Cuando uno Tiene un contacto espiritual Con un ser celestial Y hablo en espíritu En energía No en figura Como les comento El mal No quiere que uno Se acerque Entonces Ella le ganó El mal Pero Ella era Para que Con ese toque Que le dio Este ángel A veces Hay que ver El mensaje No al mensajero Y ella no Ella vio El mensajero Pesó más El mensajero Que el mensaje Ella tuvo La oportunidad De redimirse Y de Ya discernía Que estaba bien Y que estaba mal Pero Pero ella tuvo La oportunidad De ser Una de las personas Contactadas Como Borjo Borjovani Como muchísimos De ellos Que yo admiro mucho Y no No lo logró Le ganó Lo malo Quitó todo El negocio Que tenía Con el dinero Que había hecho Vivió sus últimos años Sin ninguna bronca Pero no logró Esa felicidad Porque no quiso Entonces bueno Esa es la La consigna Que podemos tener Todos En el sentido De que Si somos Tocados Por alguna entidad Aprovechar Si nosotros Queremos el bien Y somos tocados Y tenemos Alguna revelación Porque ellos Se presentan Por revelaciones Esto que tuvo Esta señora Se llama revelación A lo largo De la historia Hay mucha gente Que ha tenido Revelaciones No sé si Si me está Entendiendo O si lo estén Comprendiendo Ustedes Como tal Estos seres Que están allá Arriba Y que no bajan Casi por ningún Motivo De vez en cuando Dicen Vamos a dar una vuelta A la tierra A ver a quien Encontramos Y tocan a gente Y son revelaciones Como las que Decía tener La madre Teresa Calcuta Que dudo mucho De eso Pero hay gente Que ha tenido Revelaciones Y se ha convertido En gente muy buena Y ha terminado Su vida ayudando Y estas revelaciones Normalmente suceden En espacios cerrados Aunque a estas entidades No les importa Que estés en medio De un estadio Ellos pueden desaparecer A toda la gente Y hacerte la revelación Allí Personal Sin que nadie Alrededor Se dé cuenta Que estás teniendo Una revelación Como le sucedió A esta señora Pero la mayoría Cuenta estar Algunos Deteriorados De salud Muy malos Y se les ilumina El espacio Donde están Hagan de cuenta Que está oscuro Y de repente Ven estas luces Que tengo aquí yo Fuertísimas Algo que tú No puedes ver Que tienes que Tapar los ojos Y se les presenta Alguien que les dice Algo Ojo Ha habido revelaciones De energías espirituales Revelaciones celestiales Y también Ha habido revelaciones De razas Y estoy hablando Exclusivamente De que así como Ellos pueden detener El tiempo Y pueden hacer Todo este tipo De situaciones Para que tengas tú Una revelación En un determinado punto También los extraterrestres Lo pueden hacer Y lo han hecho Hay revelaciones En las que ha estado Una persona A un lado Y se saca de onda Y le dice Viste Viste Lo viste Entendiste Cálmate Nadie ha venido No me vino a ver Tal y tal O sea Ha habido revelaciones Muy Muy Cañonas Tanto eclesiásticas Celestiales Como extraterrestres Yo siempre he dicho Dios es el mismo Para todos Si la leyenda Es correcta Dios nos creó Y creó a los grises Y creó a los reptilianos A los Este Perdón A los este Enanos Grises Creó a Iti Creó a todos Entonces No porque los pleiadianos Estén hermosos No son hermanos De Nosotros Y de Un mismo Dios Si la leyenda Cuenta La realidad Entonces ¿Por qué hemos Porque hemos tenido Revelaciones también Extraterrestres? No lo sé Pero ha habido Revelaciones Cámaras Que han captado Acercamientos Y la gente No se dio cuenta Más que El contactado Se dice que Estos seres Empiezan a contactar Desde mucho tiempo Antes De abducir Igual los demonios Empiezan a contactar Desde mucho tiempo Antes Para hacer la posesión Igual un contactado Empiezan a contactarlo Desde mucho tiempo Antes Estos seres celestiales Hasta que culminan Con el contacto La revelación Se convierte En un ser bueno O de plano En un ser malo O viene la muerte O cosas de ese tipo Pero hay que estar Muy pendientes En ese tipo De Los Anunnakis También por ejemplo Teresa Claro Dice Paulita Se les extraña Los Youtubers Que están ahora De lo paranormal Ya bajaron de nivel Muchas gracias Muchas gracias Por extrañarnos Pero hay buenos Búsquenlos Por favor Omar Aquí sigo Me voy A la pantalla Apago mi cel Hay algo Escucho Pero no podré Escribir saludos Allá lo escucho Pero no podré Escribir saludos Hasta Aguascalientes Rubén Muchas gracias Rubén Están abiertas las donaciones Si quieren cooperar Con algo Les agradezco mucho Si no Este Se van a encontrar A Satanás Por allí Hola familia Sin miedo Me gustaría ver un programa Hablando de tus exploraciones Y lo que has encontrado Como el caso Laurita Mi favorito Dice Marlon Les puedo platicar Dice Según hay entre 60 y 70 razas En la tierra Luis Canadá Estás en lo correcto El ministro de Canadá Hace Ex ministro de Canadá Hace 12 años 11 años Dijo que había 73 razas Trabajando con nosotros Eso es Cierto Y bueno Pues hay muchísima gente Que lo ha respaldado Científicos muy cañones Les platico algo rápido Para ponerlos en contexto Porque leí este mensaje Y mucha gente Este No sabe quién es Laurita Laurita Bueno Laurita es Ella A ver si estamos aquí Ella es Laurita A ver si se ve mi amor Allí va Por eso Pero estoy señalando a Laurita A ver Esa es Laurita Ok Bueno Laurita Es una persona Gracias Volvemos a las dos Gracias Es una persona Una mujer Que desapareció Real No la han encontrado Como también Otra mujer Pero De El antiguo lago de Texcoco Se acordarán Pero Les voy a decir algo Lo extraño De este caso Es que Buscando a Laurita Encontramos dos cuerpos Uno en un canal Y otro Que se supone Desenterraron De un hombre Este camino Se encuentra en Querétaro En el estado de Querétaro En la ciudad de Querétaro Y Lo extraño De esto Es que Siempre nos pasaba algo Cuando queríamos Investigar más Ella nos habló Escuchamos su voz En algún momento Hubo gente Que Que dice O dijo En ese tiempo Verla Lo más extraño Es que en ese camino Había doscientos árboles Más de doscientos árboles Y el único Que talaron Por eso se ve El árbol Así Talado De Laurita Fue el de Laurita Y lo último Que nos pasó Es que Cuando nosotros Fuimos a la Fiscalía Del estado de Querétaro A hablar Acerca del caso Dijeron que No nos podían Dar ningún informe Y Encontramos Sellos De precaución Alrededor del árbol Del árbol De Laurita Un día antes Una noche antes Nosotros Hicimos una transmisión Donde nos vieron Muchísima gente Y Había una bolsa Que no quisimos Abrir por precaución Por seguridad De nosotros Y al día siguiente Que estaban los signos De precaución Las bandas De precaución Ya no estaba Esta bolsa Después Dijimos que había Una bota Que estaba Muy sospechosa En un canal Y bueno Encontraron Muchísimas cosas En ese camino Y Laurita Bueno pues Es una de las Locaciones Y de las historias Más famosas Desde Desde que Tenemos nosotros Este canal Que se llama Sin miedo Marcru Y bueno Pues es algo Que sucede Real Sucede Y sucedió Realmente Nos hemos topado Dice Si recuerdo Esa transmisión De Laurita Tiraron el árbol Exactamente Carmen Entonces bueno La realidad Es que Nosotros Viajamos Tantos A tantos Lugares Donde hubo Cosas muy fuertes Que bueno Algunas de estas cosas Están pidiendo Paz Están pidiendo Descansar Porque no se han Encontrado Sus cuerpos Porque no se han Encontrado Muchísimas cosas Y la realidad Es que Piden ayuda Fueron seres humanos Y están sufriendo Están penando Entonces Es lógico Que si tú Como investigador Llegas a un lugar Bueno pues te pidan ayuda Exactamente Esas transmisiones De Laurita Fueron épicas Dice Sarai Franco Muchas gracias Sarai Gracias Miriam Espitia Muchísimas gracias Por esa donación Gracias a todos Por sus donaciones Si en ese canal Era un cuerpo Dice Carmen Rodríguez Gracias por el dato Dice Molden Hola familia Dice ojos de miel ¿Cómo estás? Me acuerdo de esos lives Dice Livia Contreras Jocelyn Saludos Hola Omar Cruy Magda Valencia Beruch ¿Cómo estás Beruch? Muchísimas gracias Hola Omar Tengo un mantras Pero no sé cómo hacer Para que venga la abundancia Sonia Alaniz Juan Carlos Ahorita te digo Juan Carlos ¿Conoces la Posada del Sol? Sí claro Claro he entrado A la Posada del Sol Entré hace años Y entré apenas hace como Dos años Aproximadamente Buenas noches familia Saluditos Acuérdense que los mantras Tienen sus oraciones Les voy a decir No les voy a recomendar a nadie Porque yo no los uso Pero todos estos caleidoscopios Todas estas formas tridimensionales O si es el santo O el ángel Directamente No necesitan de ayuda Ustedes pueden pedírselo Y ustedes pónganle algo que No sé Agua Algunas florecitas O algo que ustedes crean Que pueden atraer Normalmente Funcionan más Haciendo un tipo de Proceso espiritual Que quiere decir Como una especie De meditación Y activarlos Pues están activos Esos no se desactivan Ni se activan Aunque hay personas Que dicen que hay que activarlos No son como los elfos Trolls Cuando a ti te regalan algo Es porque ya trae esa energía Pero Este Tiene que ver con Pues que tanto quieras Que funcione O que tanto no quieras Que funcione Pero pueden ver Algunos tutoriales de Youtube No conozco a los Youtubers Les recomendaría alguno Pero pueden encontrarlo Como usar Ese tipo de oraciones Acuérdense que hay oraciones Hay Impresiones En las cuales pueden funcionar Hay amuletos Hay todo tipo de De situaciones Ya espirituales Para protección Y para abundancia Pero en especial Estos Este Tu los puedes Tu los puedes activar Chequen por allí Un Un tutorial Dice Josefina Rojas Recuerda ese día De la señora del camino De la M No dormí De la angustia Te esperé hasta que avisaste Que estaba Hasta que avisaron Que estaba Fue muy feo Ver a Ocio Omar Y no poder ayudarlo Muchas gracias A todos ustedes Desvelarnos Con los live De Sin Miedo La neta Era lo mejor Se sentía como una familia Ver y estar pendientes De lo que pasará Se extraña muchísimo Muchas gracias Marlon Buenas noches Mónica Estrada Claudia Córdoba Dice A mí no me dice Hola ¿Cómo estás? Hola Leonardo Iriarte Dice Hola Buenas noches Omar Y Magda Salud desde Buenos Aires Argentina Hermoso lugar Paulita Las exploraciones Para cuando Va a haber unas Películas Que Este Les van a encantar Les van a gustar muchísimo ¿Qué opinas? Dice Muy buena transmisión La de Laurita Dice ¿Qué opinas de Saray? Ya se volvió más un circo Ah no Yo no opino De mis compañeros Ustedes saben que yo soy muy respetuoso En ese sentido Ustedes ven lo que quieren ver Y ellos Exploran como quieren explorar Yo no tengo por allí Nada que opinar De hecho les mando un saludo A todos los exploradores Saludos desde Matamoros Tamaulipas Omar Isaías de Jesús Edith Minés Todos los en vivo Historias de Omar Son el top Nadie como él Muchas gracias En sus exploraciones Para mí siempre Así serás el mejor Muchas gracias Edith Minés Gracias por las donaciones Dice Blanquita Muchas gracias Belén Martínez Saludos Omar Familia Sin Miedo Ok Vamos a Vamos a Este Abrir las llamadas Son las 10 con 51 minutos Tenemos una charla Muy Muy buena Acuérdense que este Este episodio Y todos los demás Ya van a estar disponibles En nuestro canal Sin Miedo Omar Crew O Omar Crew No recuerdo ahorita Como quedó En Spotify Ok Así es que vamos a empezar Un poquito A tener Esa Esa Este Presencia En Spotify Para cuando estén En su casa Estén en su carro Algo lo puedan poner Allí en su playlist Y ya vamos a tener Y ya vamos a tener El El este ¿Cómo se llama? El este El canal ya activo Ok Ya está ahí El teléfono Acuérdense Primero empiezan Sin Sin Querer Llamar Y después Se nos juntan Las llamadas Ok Muchísimas gracias A todos A todos Dice Desastre natural Omar Dice Eres el mejor Muchas gracias Isaías Muchas gracias Blas ¿Cómo estás? Por eso casi ya no veo Ya no es igual La verdad Eres máster Muchas gracias Paulita Me ha compartido Bueno Tenemos llamada Muy buenas noches ¿De dónde nos llaman? ¿Y cómo? ¿Y cuál es tu nombre? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Hugo Ortega ¿Qué crees? Que se cortó un poquito Allí Pero bueno ¿Nos puedes repetir Tu nombre ¿De dónde nos llamas? Hugo Ortega De Guadalajara Jalisco Ok Guadalajara Jalisco Perfecto Hugo ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí Muy bien Gracias Te oigo un poco poseído Pero no Yo creo que es el teléfono ¿Verdad? Aparte Oigan gozo Acabo de salir De Dolor de la garota Ah Por eso Por eso te oía Medio poseído Te poseyó el gangosismo Oye Este Hugo ¿Qué nos vas a contar? Buenas noches Bienvenido Hola Muy buenas noches Fíjate que Yo lo sigo mucho En las exploraciones Gracias Échale Échale Hugo Ah Espérame Quita tu Tu audio Sí Ya le bajé de la tele Si no te vas a Te vas a enredar más Sí Gracias Adelante Hola Buenas noches Ahora sí Este Bueno Soy Hugo Ortega ¿Cómo estás Hugo? Soy de Guadalajara Jalisco Déjale abajo Si si Porque si no te vas a enredar No vas a saber ni a quién Si no Gracias Este Pues Yo los he seguido Desde que Vinieron aquí A Lo que viene siendo San Onofre Ah sí En la tienda de Mario Sí claro En la En la En la En la dulcería de Mario Ajá Y desde entonces Los conocí Los empecé A seguir Por las redes Gracias Estaba con Con Oxlack Creo Estaban haciendo equipo En ese entonces Sí fue Oxlack Fueron Este Espectros O como se llaman Nuestros amigos Alex Cantú Ajá Sí Y fíjate que Que fue muy 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 épico Esa situación Que Que se vivió Porque Pues desde entonces Fue como un No sé Fue algo muy místico Muy Muy canijo En cuestión de De lo paranormal Pues que se vivió ahí Este Yo la verdad Si le saco Le saco todo eso De la De la brujería Y magia negra Y demás Bueno no es mala Pero Digo Si Si es de cuidado Es de respeto Sí verdad Sí Y entonces Ah bueno Ya me desvié un poquito Del tema Pero si Fue donde Los empecé a conocer Y pues me dio Me dio Este la La felicidad Por empezarlos a seguir Y me gustó todo Cuando empezaban a hacerlos en vivo Cuando se iban a hacer Las exploraciones urbanas Y yo y mi esposa Los bebíamos día con día ¿Verdad? Trataba de Como conectarme Muchas veces De las veces que venían A Guadalajara Para decirles Dos, tres lugares Donde había mucha actividad Yo soy Yo soy policía De aquí de Guadalajara Y pues me ha tocado cuidar Varios eventos Varios este Varios lugares Varios lugares Donde siempre hay mucha actividad Ya está el Panteón de Belén Wow Este El Mercado San Juan de Dios También otro La Casa de los Perros Y en todo Siempre he tenido actividad He mandado También varios Varios videos A las páginas oficiales De Facebook De ustedes Donde he tenido Pues la La actividad Creo que ahorita Ya no están Contestando Ya no están activos No Ahorita Vamos a regresar De nuevo Lo que pasa es que Nos dedicamos A la producción Como una productora Independiente Entonces Fueron meses Muy pesados Pero gracias a Dios Ya estamos de regreso Y vamos a tener gente Que empiece a contestar Hay que checar eso Mi amor Para Que empecemos a ver Quien va a estar Allí respondiendo Y todo Los mensajes Tú respondes muchos Magda responde muchos Pero es que Son muchísimos No yo entiendo No te imaginas Gracias a Dios Que nos escriben mucho Pero luego si cansan No no es cierto Este Realmente Son muchos Muchos Pero bueno Vamos a estar pendientes Excelente Bueno De las actividades A mi que me pasaban En la casa de los perros En la casa de los perros No se si ya Les haya tocado Tener El conocimiento De ahí La casa de los perros Si claro Claro La conocemos perfectamente Es Una casa enigmática Hermosa Excelente Bueno voy a empezar por ahí Cuando yo relevaba A los compañeros Muchos me decían Oye No te vayas a asustar Es un Tómalo como si fuera Algo normal Dice Vas a escuchar ruidos Vas a poner esto Y dije Ok Yo de niño Escuchaba Las leyendas Que se Que se van transmitiendo De generación en generación Pero no le ponía Mucha atención Hasta que no lo viví Ok Entonces En un turno Una vez Este Yo entraba A las 7 de la noche La que iba saliendo Mi relevo Dice Percinarte antes de entrar Y diles que solamente Vienes a cuidar Que no vienes a A meterte con los intereses De nadie Solamente vienes a A cuidar Y en la mañana te vas Y yo así de Bueno Sí Sí Digamos que sí Está bien Digo pues no va a pasar nada ¿Verdad? Sí Uno es medio Medio acéptico En esas situaciones Pero Ok Pues llega la noche Llegan las 12 de la noche Y este Pues está uno Entretenido No sé Escuchando el radio En lo que Total De turno Y empiezan a escuchar Como Como que empiezan a A chillar las ventanas Las ventanas Son unos ventanales Grandísimos De madera Y pues empieza Como que El nervio ¿No? Es decir Ay güey Que pedo Bueno Voy a relajar Todo bien Y entonces Al poco A los minutos Se empiezan a escuchar Como pasos En el Primer piso Y uno Como policía Tiene que ser La labor de seguridad ¿No? Va uno Supervisa Va con la lamparita Porque todo está oscuro Y pues Te empiezan a poner Los nervios De punta ¿No? Dices ¿Qué está pasando? Entonces Dicen Bueno Ok Continuamos Continuamos No pasa nada Y mente Mente abierta ¿No? Entonces Pasa el tiempo Y ya se empiezan A escuchar Como murmullos Como si el aire Hay una zona De un comedor ¿Mande? Sí De hecho hay una zona De un comedor Muy grande Muy hermoso Así es Dicen que ahí hay mucha Porque ese comedor Está intocable O sea Tú puedes sentarte Y todo Pero Es original Todo lo que No se ha movido Nada de ese comedor Dicen que Ahí la gárgola Es donde Es más En lo que era El cementerio ¿No? Así es Exactamente Sí Es una leyenda Muy Muy Te comentaba Que de los murmullos Que se empiezan a escuchar Como si el viento Te hablara Este Ya es cuando Ya Definitivamente Estás todo Helado Porque pues Ya no es nada De lo que Te cuenta la gente Sino que lo estás Empezando Como A vivir ¿No? Y Y la verdad Es una Una experiencia Muy Muy cabrona Porque Dices Ay güey O sea De ser séptico Lo empiezas a vivir Claro Entonces Pues Yo me salí Yo me salí totalmente Del De la casa Estuve Pues ahí A pie de puerta Ajá Ahí en lo que Es la La placita De los escritores Y este Pues me Tenía que volver A las tetas Para estar Pendiente ¿No? Para que no Pueden a brincar O algo Claro Pero ya con el nervio De que Escuchaban cosas Y que se Oían pasos Y demás Pero Pues Al fin De todo Este Terminé el turno Y El El relevo El que me relevaba A mí Porque él era El que diario iba Claro Digo Oiga Está muy fuerte Está muy pesada Esta Esta vibra Que se sienta aquí Y dice No Es que te tocó Ver a ver Tu salática Le dije No Pues es que Escuchaban los pasos En el Primero Piso Los murmullos Que te hablan El viento Y las ventanas Que crujen Dice No Mijo No te he tocado Nada Dice Una vez A mí se me apareció Una niña Una niña Andaba ahí Caminando Para allá Y para acá Y la niña Dice Niña Ya aplácate Dice Ya descansa Dice No quiero jugar Contigo Y ya O sea Pero yo le hablé Porque pues Dice Yo soy Dice Yo tenía más Experiencias Y demás Y Dice No Esto no es nada Dice Allí en el Subterráneo Donde está la Catedral Es un centro Joyero Dice Ahí está Si conoces Esta historia La leyenda De la niña De El Que la prendieron fuego Porque eran de otra religión Si Si claro Si Si me la contaron No No Comparado con esto Definitivamente No es nada Dice A la niña de allá La escuchas Todos los días Dice Todos los guardias Que están ahí Se salen Porque no Porque diario la ven Claro Si está pesado Ajá Entonces A comparación de acá Dice No No es nada Ese fue uno Ahí en la casa de los perros En En San Juan de Dios Dice ¿Mande? No Ahí está buenísimo Un paréntesis Déjame agradecer A Vaquero Negro Por hacerse miembro Y a tiempo de amar Por tu donación Muchísimas gracias Y también a Vaquero Por su donación Muchas gracias a todos A todos los que están donando Seguimos Hugo Perdón Ok Perfecto Ah ok Entonces Cuando hubo temporada de COVID Nos mandaban A A Apoyar a los veladores Porque había mucho Persona en situación de calle Que se brincaba A hacer desmanes O a robar Entonces Éramos Era yo y yo Un compañero Los que íbamos a apoyar de turno Solamente de noche Ajá Y los Veladores de ahí Nos contaban muchas Muchas anécdotas Que les habían pasado Tanto apariciones Tanto como Eh Situaciones Que les tocó vivir Y en lo personal A mí Este Y un compañero Bueno Después de dar los rondines De vigilancia En todo lo que es El San Juan de Dios Bueno Mercado de Libertad Llevamos un momento Donde Nos sentábamos A Ya A descansar ¿No? Ahí en el comedor De los veladores En esto En esto estábamos Pues no sé Cada quien En su celular Y demás En esto siento Que me Que me tocan el hombro Y volteo con mi compañero Le digo ¿Qué pasó? Me dice ¿Qué pasó aquel? Dije No Le dije Ah caray Y se me empezó a erizar Toda la mano Todo el brazo Desde el hombro Hasta el Dije ¿Sabes qué güey? Sentí que alguien me agarró Y yo pensé que eras tú No Yo estoy acá en mi rollo Ay güey Y me empecé a como A paralizar De esta parte Sentí Pues sentí miedo Claro Claro ¿Verdad? Entonces Pues ya había pasado el turno Y Habíamos dado Un De este Otro rondín de vigilancia Y dice el guardia Mira Se ve una Como una figura blanca Así a través Estamos del lado Del área de comida Y en el área de De ropa Se vio Una sombra blanca Bueno Es una figura blanca Digamos Como una Como una silueta De humo blanco Que pasaba De local en local Dice ¿Sabes qué? Ya se nos brincaron Vámonos en chinga Entonces Los veladores Se fueron del otro lado Y nosotros Nos estuvimos de este lado Dijimos Ok Vamos a ver Quién se brincó ¿Verdad? Y dice Un velador Que Que Él cuando estaba enfrente Me dice ¿Sabes qué? Volví a ver Esa Esa figura Le dije ¿Neta? Sí Pero pasó Atrás de ti Y no te diste cuenta Y dije No manches No eran vivos Él estando Sí No eran vivos ¿Dónde? No eran vivos Exactamente Entonces Pues ya Me roban La 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 tranquilidad En ese momento Y pues ya estábamos Como que más Más A las alertas Porque Claro Dice No Tú tranquilo Dice Aquí hay mucho movimiento De De que se ven Personas que pasan O sea Todo este mercado Tiene historia Dice Ya para nosotros Es normal Dice Pero Más Más vale Estar al pendiente De los vivos De los que se brinca Que de los muertos Dice De los muertos Vas a Experimentar muchas cosas Dice Wow Eso es de lo que me pasó No, no El mercado Es tremendo Aparte Bueno Pasa por El túnel Este túnel Que es el Hidalgo Oh sí Este túnel ¿Perdón? Sí, sí, sí De hecho Yo estaba viendo Un Un este Una persona Que también hace Videos paranormales Y Se atrevió a meter Y estaba Haciendo un directo Del túnel No sé cómo Le hice Meterse La verdad Yo lo estaba Siguiendo Y Wow O sea Lo que pasa es que Ese túnel Este Hugo Tiene todas las características Sobrenaturales Ajá Pasa Y cruza Todos Los Túneles Antiguos Quedaban del Degollado Quedaban de la Catedral Quedaban de todo Hacia la Casa de Cultura Hacia la iglesia Que está Cruzando O sea Está lleno allí De túneles Antiguos Cristeros Túneles De antes Entonces mucha gente Murió ahí abajo Y este túnel Abrió todo esto Se hace cuenta Que es un portal Por eso hay tanta Gente que ha muerto No sé si lo sepas Ahí en su curva Sí Sí de hecho Las leyendas cuentan Pues que antes Antes En los años De 1600 Sí 1700 Ahí es donde Pues los aventaban Claro Claro No 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 Está Está buenísimo Digo Jalisco es Cuna de leyendas Al igual que Guanajuato Pero Realmente Yo En algún momento A ver si hago un blog Allí en el túnel Y quiero meterme A la iglesia Que está ya Tapada por estos Creo que la No sé No me acuerdo Que calle es Pero Está tapada Ya por comercios También quiero hacer Una especie De invocaciones Ahí a ver Que encontramos Oye Hugo Te agradecemos mucho Para darle paso A otra persona Muchas gracias Por tu llamada Estamos al pendiente Y lo seguimos En línea En YouTube Muchas gracias Muchas gracias Por la atención Gracias No gracias a ti Un abrazo Gracias Igualmente Bueno pues Hugo habla De las dos De los dos Pienso que son Uno de los Diez lugares Más fuertes En Jalisco Para encontrar Este tipo Gracias Blanquita Muchísimas gracias Un abrazo Este Es El 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 mercado O sea Ese mercado Muerto muchísima gente Aparte abajo Está lleno de cuerpos Y Pues obviamente Panteón de Belén Imagínense Panteón de Belén Y La casa de los perros O sea No hay lugares Más icónicos En Jalisco Hay lugares Más fuertes Si Pero Más icónicos Y conocidos Que estos tres lugares Que mencionó Nuestro amigo Hugo Que es un cristero Hijo Sería un poquito Este Ah Ahondar mucho Pero No haciéndolo Y dándote una referencia Muy al estilo De Omar Cruz Es la revancha O la No revancha Es la Venganza En contra De la De la Santa Inquisición Por llamarlo así La realidad Que no lo es Pero En la Santa Inquisición La iglesia Ejecutó De muchísimas formas Fuego Y Guillotine Muchísimas ETC A las personas Por herejía Que es herejía Bueno pues Es el Realmente La herejía Es atentar Contra Dios De todas Las formas Posibles Pero bueno Para ellos Herejía Es que Si estabas Cocinando Algo Que no conocían El platillo Era ser hereje Si estabas dibujando Algo Que no Conocían No se les Hacía a ellos Conocido Eras un hereje Pero La iglesia Ejecutó A muchísima gente De esa forma Por no creer O por Pensar ellos Que se estaba Haciendo algo Que no estaba Bien visto A sus ojos Y los cristeros Bueno pues Eso ya fue El gobierno Que hizo Muchísimas cosas Ya con los Eclesiásticos Ya con los Católicos Yo le llamaría Una venganza El karma En contra De todo lo que Hizo la iglesia Pero bueno Este La gente No piensa En eso Muy seguido Y piensa Que la iglesia Ha sido muy buena Todo el tiempo Pero la realidad Es que no Hay una Santa inquisición En donde murió Mucha gente Inocente Infantes Y muchísima gente Adultos Mujeres Mujeres embarazadas Muy feo Y Y casi no lo recuerdan Es muy chistoso Porque la religión Católica Se le olvidó Casi no lo recuerdan Pasa algún Aniversario De alguna Tragedia Por ejemplo Vi una misa Hace años Donde se sentía Conmocionado El padre Por la tragedia Que vivió Pearl Harbor En En este En contra De Japón Y se veía Muy conmocionado Y tenía Invitó A víctimas Y Nunca he visto Que hagan Una Por las víctimas De La santa inquisición Está muy extraño ¿Verdad? Pero bueno Así es la iglesia Católica Soy católico No crean que no soy Católico Pero si tengo Mis reservas Y a veces No me gusta Hacer este tipo De comentarios Porque Son muy fuertes En contra De esta religión Pero es la realidad Entonces Los cristeros Bueno pues Ya les He hablado Creo De la guerra Cristera En tiempos Anteriores Pero bueno Pues Un político Un grupo De políticos Dijo A ver Está pasando No nos gusta Que las decisiones No las tome El estado Las tome La religión Y es cuando Se levantan Y toman Todo el poder Ejecutivo Como ahora lo conocemos Y bueno pues Al que no quería O al que les parecía Como en la santa inquisición Que no estaba Acorde A sus pensamientos Se lo Se lo cargó Entonces bueno Dice Hola amor Buenas noches Que gusto verte Andrea Ledesma Pero los fanáticos Lo justifican Porque era santa Luzvega Si eso es lo peor Dice Yo soy de Jalisco Y si hay muchas historias En mi pueblo Diana Flores Recuerdo que un familiar Me contó que cuando fue A Guatemala Conoció un señor Que de tiempo Le confesó Que era un Tecuani Un hombre jaguar Padrísimo Y existen Eso es real Omar Volverás a transmitir No Ya no Andrea Si voy a Explorar Este Pero No voy a transmitir Todo esto Quedará grabado Se hará una edición Este Postproducción En donde bueno Se le montará Historia Se hará como un tipo De película Y este Vamos a Presentárselos Como capítulos De una serie Pero ya transmitir En vivo No Ya no No creo que ya es conveniente Que lo haga Ya Ya está muy Desvirtuado Y ya son muchos Entonces bueno Pues vamos a hacer algo Diferente Como siempre Por ejemplo Como este podcast De calidad Tenemos La máxima calidad En vídeo Y en equipo Y también tenemos La máxima calidad En equipo Paranormal Que vamos a usar Ya se me cuestan Las abas Por Estrenarlo Tenemos muchísimas cosas Que les van a encantar Nuevas Ya tenemos Kinect Tenemos detectores Tenemos rayos láser Tenemos Este Frecuenciadores Tenemos Movimientos Sensores de movimiento Tenemos hasta un osito Que Incita a los niños Que fallecieron A temprana edad Para que se acerquen Y lo toquen Entonces Este Realmente Bueno Que has hecho En todo este tiempo Y su ruido Producí Pero no estaba Produciendo Paranormal Estaba produciendo Otro tipo de programas Pero bueno Dice El mismo Galileo Pobre Injustamente Condenado Claro que si Norma Galileo Es una historia De las más tristes Y este señor Ser un genio Incomprendido Cuando empiezan Con los podcasts Este es el Número 9 Ya habíamos hecho 8 antes Unos meses atrás Pero ya lo estamos retomando Me retiro Dice Miriam Muchas gracias Muchas gracias Por haber estado aquí Omar Cuando vuelves a hablar Sobre conspiraciones Pues cuando se da la oportunidad Sus preguntas Son las que hacen Los temas De día A día Realmente Las conspiraciones Bueno Ustedes saben Que existen No son Casos esporádicos Hay muchísimas Conspiraciones Muchísimas Conspiraciones Las cuales Bueno pues Gracias a estos Investigadores No exploradores Investigadores Que no tuvieron Ese miedo A decir Yo me arriesgo Pues es como sabemos De muchísimas De estas conspiraciones De muchísimos De estos proyectos Uno de ellos Es el de Bohemian Grove Por ejemplo Club de la Bohemia En California Donde Se reunían Primero escritores Primero gente Musical Pero al ver Que no podían Con los gastos De tanta propiedad Que habían comprado De tantos acres Empezaron a invitar Gente poderosa Y ahorita es uno De los clubes Más Este Importantes A nivel Mundial Donde Se hacen Las conspiraciones Mayores Que Estados Unidos Ha tenido En su haber Una de ellas Es el proyecto Manhattan Que es el proyecto De la De la Del arma nuclear Más poderosa En su tiempo Ahorita hay armas Nucleares Que da risa Las armas De 1945 Pero Realmente Se dieron cuenta Un investigador Que tuvo Los suficientes Y Los suficientes Pantalones Para meterse En medio De la oscuridad Pudo fotografiar Pudo fotografiar Su símbolo Que es un búho Pudo fotografiar Algunas personas Allí Estaba Oppenheimer Estaba Nixon Fotografió A Nixon Fotografió Muchísima gente En últimas décadas A presidentes Y casualmente Ese círculo Que él fotografió En varias ocasiones Que tuvo la oportunidad Pues de repente Ya lo veías Y era senador De repente Ya lo veías Y estaba A cargo De la NSA A cargo Después de la NASA A cargo De un Un puesto Muy importante En seguridad Nacional A cargo De la CIA A cargo De la DEA Y es cuando Empiezan A no volverse Un tabú O una leyenda De que allí Nacen las conspiraciones Es cuando ya Dicen A ver A lo largo de la historia Que se ha retratado A Bohemian Grove Porque muchos llegan En helicóptero A la propiedad Pero muchos Entran en camionetas Se empezaron a dar cuenta Que Casualmente Las personas Que entraban A ese lugar Meses después O años después Se convertían En los hombres Que lidereaban Las decisiones De Estados Unidos Y como esos Hay muchos Montparnasse También tiene Por allí Un club privado Muy especial Lo que es Italia Francia Lo que es Alemania También Argentina También tiene Unos clubs Que son muy secretos En los cuales Bueno Se reúnen Desde muchísimo tiempo Antes Antes era El Hotel Eden Lo que ahora Bueno Son unos clubs Que ni Sus nombres Ni sus nombres Sabemos Pero por ejemplo En el Hotel El Eden En que tuvimos La fortuna Magda y yo De ya Investigarlo Tuvimos esa Gran fortuna El hotel Más embrujado Del mundo Fue cuando Se empezaron A dar cuenta Que bueno Pues ahí Casualmente Estaba Che Guevara Casualmente Llegó Dalí Casualmente Llegaron Muchísima gente Poderosa Estadounidense Alemana Estuvo por ahí El de un bigotito Entrecortado Que después Fue casi líder mundial Si nada más Porque no lo dejó No lo dejaron La La este La coalición Pero si no Hubiera sido Una catástrofe mundial Este señor Pero bueno Allí estuvieron Todos ellos Hasta Einstein Estuvo En este En este hotel Entonces Hay lugares Hay lugares Que se han convertido En ese tipo De situaciones Hay un edificio Como en Men in Black Como en Hombres de Negro Que este edificio Este Hay un edificio También en Nueva York A ver si alguien Me dice Cuál es que Se dice que allí También comienzan Las conspiraciones Tenemos llamada Buenas noches Con quien tengo el gusto Y de donde nos llamas Hola Buenas noches Buenas noches Soy Delfina Y estoy hablando De California Hola Delfina Muchas gracias Por estar aquí No sé Si se escucha bien El teléfono La última vez Se oía pésimo Espero que me escuchen Ya Ya se escucha bien Si tranquila Muy bien Se escucha muy bien Muchas gracias Se escucha bien Muchas gracias Pues Delfina Muchas gracias Por estar aquí Estamos en el episodio Nueve De esta primera temporada Y estás Como segunda llamada Cuéntanos tu historia Más terrorífica Bueno Yo voy a platicar Una que nos contó Mi papá Cuando yo estaba Chiquita Este Yo la quería contar Desde hace tiempo Porque me siento Como Que necesito sacar Eso que traigo De que nos contó Mi papá Este Mira Dice El que Una vez Estaba parado Ahí en la esquina Este Pues siempre Se valía en la noche Y Se la pasaba Un rato ahí Y en vez De Iba con Tus amigos Ya Una madrugada Y este Esa vez Dice Que llegó Una mujer Que ella Que ella no Conocía Y entonces Que le dijo Que si le daba Dinero Mi papá Le preguntó ¿Por qué quieres Que te dé dinero? Y como mi papá En ese tiempo Tenía una cantina Y pues Porque tenía En la cantina La gente Creía que Él tenía Mucho dinero Y pues No 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 es así ¿Verdad? Y Ya la señora Le dijo Que si le daba Dinero Que él tenía Mucho Que le diera Y él Le dijo Que no Que no Le iba a dar Un peso Porque ni siquiera Sabía Quién era Ella Y la mujer Le contestó Que ella Si sabía Quién era Y Y entonces Le dijo No me vas a dar Dinero Y él Le contestó Que no Y la mujer Le hace cuenta Que le echó Una maldición Y le dijo Pues desde ahora Te vas a quedarme En la calle Dice Nunca más Vas a tener Dinero Y este Mi papá Sergio Dijo ¿Por qué me está Diciendo eso Esa persona ¿Verdad? Y Hace cuenta Que no pasó Yo creo que Una semana Y dice Él Que Teníamos Un cuartito Aparte De la casa De la recámara Y toda la casa Y tenía que salir Uno pues Por otra puerta Y este Y para Poder entrar En ese cuartito Y en ese cuartito Mi papá En veces Se quedaba Dormir Como Este Era un cuartito Como de descanso Y también ahí Yo le ayudaba A hacer este Vinagre Para Cuando hacía El barbacoa Y yo le ayudaba Y él Tenía eso ahí Entonces Entonces dice Que él Iba a entrar Ahí al cuartito Ya en la madrugada Entonces dice Que llegaron Varias mujeres Y que muy bonitas Hermosas Dice él Que muy bonitas Y pues lo Lo envolvieron ¿Verdad? Y en ese tiempo Él cuidaba Una huerta De fruta De diferente Frutales Pues de diferentes Frutas Pero Él nada más La cuidaba Durante el día Y ya en la noche Pues la cerraba Y él pues Se iba a la casa Dormitó Pero estaba cerca Como De ahí de la casa Podríamos ver Nosotros la huerta Entonces dice Que Esas mujeres Se la empezaron A llevar Hace cuenta Este Bien contentas Cantaban Y todo Y que Se lo llevaron Ahí A la huerta En esa huerta También estaban Dos cuartos Era donde Se colectaba Toda la fruta Y se ponían Rejas Y ahí Se almacenaba Pero ahí También Él tenía Una camita Porque cuando Se cansaba De regar Ahí Se acostaba Entonces Dice que Que cuando Que ya estaba Ahí como Fiesta Y todo Porque se atraían Dice él Dice él Que traían Como Botellas De vino Y Ya mi papá Se fue con Ellas Y ahí Que Dice él Que nada No se acuerda Que Le dieron De tomar Algo En un vaso Como si Fuera Vino Y de ahí Él ya No volvió A despertar Hasta el Siguiente Día A las 8 De la Mañana No Llegó A dormir A la Casa Entonces Se levantó Y pues Se empezó A buscar No se Recordaba Que Por qué Estaba Sí Vivimos Como Quien Dice al Día Pero Nadie Nadie De mis Hermanos Ni hermanas Han podido Hacer Un Como Quien Dice Un ahorro Que Diga Tú pues Tienen Dinero Y hasta Para ayudar A la Gente No Fíjate Que La Maldición Hace Cuenta Que Cayó A todos Hermanas Y Hermanos Y Este Te digo Todos Trabajamos Somos Pues Gente Trabajadora Cada Quien En Estos Sitios Pero Nunca Podemos Hacer El Dinero Así Que Diga Tú Tienen Tus Ahorros No Y Yo Tengo Ganas De ir A México Y Tratar De Ayudar A mi Familia Que Puriéramos Encontrar A alguien Que Nos Quiere El Fabor De De Quitarnos Como Quien Dice Esa Maldición Porque Mi Hermana También Con la Que Hablo Más Dice Lo Mismo Apenas Están Haciendo Sus Ahorros Y Paso Una Desgracia Y Este No 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 Por eso Te decía Que Quiere Sacarlo Porque Si De Verdad Eso Existe Este Que Cuando Alguien Te da Esta Una Maldición Y Este No Se Tú Que Me Puedes Que Puedes Opinar Respecto A Eso Las Maldiciones Existen Las Maldiciones Son No Debe No Necesariamente Eh No Necesariamente Tienen Que Como te Explicaré Para que No suene Tan cruel No Necesita Ser Una Bruja No Necesita Ser Un Brujo No Necesita Hacer Nada Nada Para Maldecir Alguien Realmente Bueno Ustedes Tienen La Hipótesis De Lo Que Posiblemente Haya Contactado Tu Familiar Pero La Realidad Es Que Cualquiera Puede Hacer Una Maldición Cualquiera Que Ofenda Alguien Con Todo El Corazón Con Todo Su Espíritu Con Toda Su Alma Puede Hacerle Daño A una Persona No Vamos Lejos Los Bebés Hay Gente Que No Quiere Hacerle Daño Un Bebé Pero Con Solo Mirarlo Lo Enferma Porque Bueno Pues Por Las Energías Todo Lo Que Traemos Cargando Pero Cuando Sucede Esto Hay Muchas Técnicas Para Poder Quitar Esa Maldición Aunque Las Maldiciones Van Por Tres No Sé Si Sabías La Persona Maldecida Sus Hijos Y Sus Nietos Duran Tres Generaciones Y Si Se Pueden Cortar Muchas Si Duran Tres Y Hay Unas Que Duran Muchos Muchas Más Pero La Biblia Lo Duran Tres Cualquier Mal También Cualquier Mal Genético Dura Tres Generaciones Es Muy Extraño Como Está Conectada La Mente El Psique El Cuerpo El Espíritu Todo Es Por Tres Todos Los Males Duran Tres Y Eso Lo Puedes Leer En Muchos Libros Y En Versículos De La Biblia Bueno Si Se Quitan Se Quitan Son Trabajos Que Se Hacen Que Los Hace Una Persona Especializada De Tu Confianza Y No Hablo De Que Ya Te Hace Trabajado Que Te Inspire Confianza Que Te Inspire Esa Santidad Esa Buena Onda No Sé Porque También Tú Tienes Tienes Que Estar Uno Con La Persona Con La Que Vas A Trabajarlo Puede Ser Un Sacerdote Con Oraciones Puede Ser Un Pastor Cristiano Con Oraciones Puede Ser Alguien Que Sea Que Esté En El Budismo Puede Ser Un Brujo Puede Ser Un Chamán Puede Ser Una Bruja Puede Ser Una Curandera Pero lo Que si te Recomiendo Es que Ustedes Ya no le den Fuerza A esa Maldición Y como Le dan Fuerza Ustedes La Dejan Entrar Pensando En que Todo Está Pasando Por Esa Maldición Entonces Ustedes Antes De que Busquen Alguien A ver Vamos A quitar Detajo Esto Como Bueno Dándole Palabras Motivacionales A tu Familia Haciendo Oraciones Y no Crees Tus Oraciones Como Tú Las Concibas No Necesariamente Tienes Que Si Padre Nuestro Que Estás En el Cielo No O Alguna Oración Este Cristiana O De Cualquiera No Ustedes Recen Pidiendo Dicen Por Allí Si No Pides Pues No El Que No Habla A Dios No Lo Oye Entonces Ustedes Empiezan A Pedir Sabes Que Aléjanos Esto Y Este Dinero Cuídalo Cuida Este Dinero Hay Una Persona Que Me Dijo Algo Muy Cierto Una Persona Que Tiene Mucho Mucho Poder Con Dios Pero No Es Específico No Es Específico Y Por Eso Muchas Veces No Recibe Lo Que Pide Como Como Lo Traduces Esto Este Muy Fácil Como Vas A Pedir Como Vas A Pedir Las Cosas Pide Las Directas Que Vas A Pedir Trabajo O Dinero Pide El Dinero Porque Mucha Gente Dice Pide A Dios Trabajo Si Pero Que Tipo De Trabajo Te Va A Dar O Que Tipo De Trabajo Te Va A Acercar Pues Si Tú Eres Demente Mediocre Te Va Acercar Un Trabajo Mediocre Mejor Que Vea La Forma En Que Te Puede Prover Con Dinero Directamente Nosotros No Le Decimos Mándanos Un Médico Que Me Cure Que Decimos Dame Salud Si Me Explico Por Que Por Que Pedimos Trabajo Cuando Queremos Dinero Por Que Mentimos Ya Desde Allí Por Que Disfrazamos Nuestra Nuestros Deseos Si Me Explico Dios Para Dios Ocultar Es Mentir Y Para Dios Mentir Es Acabar Con Ese Vínculo Entonces Que Queremos Bueno Quiero Salud No Le Decimos Oye Este Dios Por Favor Haz Que Llegue A mi Un Seguro De Gastos Mayores En El Hospital Ángeles Cuando Vas O sea Ese Es Algo Hasta Se Oye Tonto Que Decimos Dios Por Favor Cura A mi Mamá Cura A mi Papá Sana A mi Hermano Sana A mi Hermana Porque Cuando Cuando Tenemos Problemas De Dinero No Le Decimos Las Cosas Realmente Directas A ver Dame Dinero Necesito Dinero Para Comer Necesito Dinero Para Solventar Mis Gastos Ayúdame Ayúdame A ahorrar Ayúdame A ahorrar Ayúdame A que Mi Trabajo Me De Mucho Dinero Y si Nosotros Somos Sinceros Con Él Desde El Principio Él Va a ser Sincero Con Nosotros Y va a Decir Ahí te va Pero no Disfracemos Eso Y eso Esa Maldición Que le pides A él A ver Quítame Esta Maldición Porque No es Bien Vista A tus Ojos Y Por ahí La Biblia Dice Lo que no es Bien visto A sus Ojos No es Bueno Ahí si no hay fallas Y no estoy hablando No solamente de una Biblia Estoy hablando de Muchísimos libros Que En Este Bueno Rodean esta idea Y que todos En sus palabras Hebreo Arameo En Este Todos los idiomas Sabidos Y por haber Hasta cuentos chinos Hablan de esto Si tu pides algo Se te dará Si tu Trabajas Por algo Se te dará Y si tu pides Que te quite O que te dé Se te dará Entonces tu pídele Primero eso Obviamente no dejes De acercarte Con alguien Que 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 te ayude Porque ya se los decía Antes Esto es como Los juicios Si tu no vas Con un abogado No vas a saber Leer El El expediente No vas a saber Los tecnicismos Necesitas acercarte Con alguien Yo con la única Persona Que te puede Recomendar Son dos personas Nos Nos mandarías Un mensaje A la página Y te recomendaríamos Con una Que es de Nigeria Pero Un mexicano Muy bueno Muy bueno Que aparte es mi hermano Y mucha gente Ha estado Trabajando con él Que es unicornio Que es al que te podría Yo recomendar Pero todos los trabajos Que hagas con él Y todos los trabajos Que hagas con las personas No solamente con él Ya son responsabilidades De ustedes Porque luego Me dicen Oye No sirvió Lo que me hicieron Y no estoy hablando De unicornio De gente Que yo En su tiempo pasado Recomendé Y ya cuando hablas Con esta persona Dice Sí pero no No hizo esto No hizo el otro O sea Si me explico Allí ya es un trabajo Doble Es un trabajo tuyo Y un trabajo Del que está Ayudándote Pero bueno Yo te recomiendo Que empieces con eso Pídele a Dios No sé si tú creas en Dios O en algún poder superior Yo estoy Sí Y es lo que yo he tenido Desde que llegué a este país Yo me propuse Que iba a ayudar a mis padres Y que nunca los iba a desamparar Y yo es lo que he hecho Mira A mí Gracias a Dios No me ha faltado trabajo De un lado De otro Y este Hasta que Yo he podido Yo los he ayudado Bueno ahorita ya nada más Está mi mamá Pero yo Siempre los he ayudado Desde que llegué a este país Yo nunca he sido De las personas Que se olvidan De sus familiares Y a todos Los he ayudado A mis hermanas A mis hermanos Que han tenido Alguna necesidad De tener que ir al doctor O lo que sea Pero yo siempre he ayudado A mi familia Y como te va Nunca he sido De la que no los tengo Para ti Ni nada ¿Cómo te va a ti? A mí me va bien Fíjate Y yo porque Eso te digo Porque Porque yo estoy Mucho en oración Claro Por supuesto Y es lo que yo les digo También a mis hermanos Les digo Es que bienle Gracias a Dios Este No nomás Diciendo gracias Que me diste dinero Que me diste trabajo No Tienen que hacer una oración Este Agradeciéndole Como le hago yo Y Pues Una de mis hermanas Si está de acuerdo conmigo Y es la que siempre Me ha dado las gracias Es porque les he ayudado Desde que Yo vine a este país Y este En veces es difícil Porque Como luego se dice Cada cabeza es un mundo Entonces A mí no me gusta Echarle la culpa A nadie Y todos los Y como tenemos Nuestra suerte Cada que nos la buscamos Y mira Te voy a ser honesta Desde que llegué De este país Toda la gente A la que yo le he trabajado Toda la gente Me ha ayudado Y así como a mí Me han ayudado Yo he ayudado También a mi familia Y hasta los que no son En mi familia Y yo estoy Y con Media hermana Con la que yo vivía Aquí Ella se molestaba Conmigo Porque Me criticaba Porque yo Quería quedar bien Con la gente Pero yo desde que me acuerdo Desde mi Me he sido así Me gusta ayudar A la gente Al prójimo Pero Hay gente que lo ve Como Como Si uno es Presunción Es de querer Por dar Algo A cambio Ok Conveniencia Y mi papá era así Mi papá Ándale Mi papá era así también Él siempre se quitaba El saco de la boca Para dárselo Aunque Fueron rico De esos millonarios Que No sueltanme un peso Y él les daba el taco Y este Y así soy yo también Entonces Este Es lo único Que yo tengo Que El dinero Que le llega A mi casa Dinero que Se va Como agua A mí Pues le digo Gracias a Dios Si me ha ido bien Este He tenido Buenas Este Gente con la que he trabajado Que hasta Con decirte Que uno me Una Pareja de viejitos Me quería adoptar Por trabajadora Y por Ella se Fija Dice No todos los mexicanos Son malos De donde quiera Hay gente buena y mala Y Pues sí Este Tuve La vista Que me ha querido Mucha gente Pero también Pero también Mucha gente Me ha odiado A mí me acusan La gente De otras partes Que por La culpa De nosotros Este Los afaltan Les pasan cosas En México Y me acusan A mí Como que yo se los hice Y le digo Pero yo no te lo hice Yo no Cometí eso Que me estás diciendo Y me hice De nuestros enemigos Por eso Porque Me quieren hacer culpable De algo Que yo no hice Ahora Si te va bien a ti Entonces Tienes que preguntarte Que hay de tanto Cierto En si es una maldición O O no Porque te va bien a ti Si se supone Que hay una maldición Esa Con esa pregunta Te voy a dejar Y ojalá que tu familia Haga caso Vamos a darle paso A otra llamada Te agradezco muchísimo Que nos estés Muchas gracias Por escuchar Nos estés contactando Muchas gracias No, no, no Y bueno Ahí está Unicornio Negro Ahí está su página Brujo Mayor de Catemaco Unicornio Negro Y si no Este Todo es caro Acuérdate Este es un gasto Y yo nunca se los oculto Todo es caro Pero Empiecen con Hablar con Dios Y pedirle lo que Lo que quieren Ojalá que lo haga tu familia Muchas gracias Dime Ya le dije a Mayra Que me voy a poner En contacto también con ella Muchas gracias Para poder La ticar también Muchas gracias A ti por escucharme Y adelante Gracias Hasta luego Gracias Pues continuamos con esto Hay maldiciones Estamos hablando de varios temas Ya tocamos un poquito Conspiraciones Tocamos ángeles Son o no son Como los pintan Son ángeles O parecen demonios Que son Ya hablamos por ahí un poquito Y dice El que da de corazón Recibe Esperanza Volver a mi mamita Muy linda Dice Claudia Bonita noche Mari Magda Se les extraña En transmisiones Muchas gracias Ahí están los teléfonos Del estudio De vez en cuando Podemos para que la gente Vea la cámara 1 Aunque yo no vea la cámara 1 Pero bueno Ustedes pueden disfrutar De lo que Lo que tenemos En este Ahí dejamos tantito El celular Por favor Y este Creo que no escucharon Lo que les dije Va la orden que les di allí Pero bueno Este Cambiamos a la cámara 1 Y dejamos tantito Los celulares Cuando estemos aquí Muchísimas gracias A la producción Este 1 Si Aunque yo no vea la cámara 1 Que es lo que expliqué ahorita La gente Puede Ver El set Y yo estar hablando A la 2 O estar hablando A donde Yo Yo quiera hablar Ok Bueno Dice Yo creo en los dioses De nuestra mitología mexica Al señor Mikantecutli Camazotz Snowher Claro que si Snowher Digo El príncipe El rey Del inframundo El señor De las tinieblas El señor Del 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 mal Pues no realmente Siempre es el señor Del mal Mikantecutli Ha hecho Cosas buenas Por mucha gente Tengo testimonio De personas Que lean Mictlán Este lugar Que es el inframundo Tiene un Un jefe Pero no porque Sea un inframundo Bueno pues No te puede Ayudar El Ha ayudado A mucha gente A tener Lana Es como Una especie De santa De niña santa De santa muerte Pero en nombre Pero en nombre No son Del todo Iguales Porque No están Ni siquiera En la misma Religión Están indiferentes Uno está En el Politeísmo Y otro Está en Un culto Me explico Uno es Dios Y uno es Santo Pero Los dos Han concedido Milagros Eso está Padrísimo Porque Antes Cuantos Cuantos Dioses Teníamos Nuestros Nuestros Hombres Antiguos Cuantos Dioses Tenían Entonces Muy buen Comentario De verdad Muy buen Comentario Porque Realmente Bueno pues Antes Éramos Politeístas Antes Éramos Politeístas Y este Creíamos En muchos En muchos Dioses Y ahora Bueno pues Estos Españoles Que llegan A conquistarnos Bueno pues Nos imponen Porque no fue Sugerencia Fue una imposición Taparon todos Nuestros templos Que hasta ahora Hemos estado Destapando poco a poco Pero bueno Hay algo Ahí paramos Con este tema Porque viene llamada Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto Y de dónde nos llamas? Angélica De Baja California ¿Cómo estás Angélica? Bienvenida ¿De qué parte De Baja California? En Senada En Senada Buenito lugar Si conozco Bienvenida Y cuéntanos Tu historia De terror O tu experiencia Esta noche Ok Te pido algo Si quitas El volumen De donde me estás Escuchando Porque si no Te vas a Cuatrapear Todo Gracias Adelante Bien Mira A partir A partir de los Ahorita Tengo 44 años Pero a partir De los 8 años De edad Fue cuando me empezaron A mí A pasar Varias experiencias La primera vez Que vi algo Que se me empezaron A aparecer cosas En un pasillo Muy grande De mi casa Donde yo vivía Anteriormente Porque soy Aguascalientes Vi un gato Blanco Como de un metro De altura Fue la primera vez Que tuve esa experiencia Y a partir de ahí Hasta el día de hoy Veo cosas Y escucho cosas Pero una de las Experiencias Que tuve Cuando tenía 17 años Yo tenía Un mozo de peluche Como de unos 80 centímetros Más o menos Que no sé De donde llegó Simplemente Le lo regalaron Y yo lo quería mucho Porque en ese tiempo Yo Yo estaba pasando Por una etapa Muy difícil De mi vida Y para mí Esto era como Mi Mejor amigo Aparte de De Dios Porque yo siempre Soy una mujer Pues muy espiritual Pero en una ocasión Cuando llegué Del trabajo Llegué tan triste Y me acosté En mi cama Y lo abracé Y pues Platicaba mucho Con él Pero en ese momento El oso Como lo tenía Encima de mí En el pecho Así Clarito Y me pasó Porque sé que No estaba dormida Se le agrandaron Los brazos Del oso Y me abrazó Tan fuerte Que yo vi claramente Como le sentían Los brazos Que le salieron Mis uñas Muy largas Y me asusté mucho Y le abrí Los ojos Y él Estaba Abriéndose A la boca Con Diense escudos Y yo simplemente Le decía ¿Por qué me haces esto? O sea Si yo te quiero mucho Eres mi mejor amigo Pero ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces paz? Y lo único que hice Es que Me asustó ahora Dentro de mí Agarra fuerzas Y como tenía Los brazos Y como tenía los brazos Que pues Sostenido Siento con él Lo aventé Lo más fuerte Que pude Y cayó Abajo de mi cama ¿Hizo algún sonido? No Simplemente O sea Cuando lo aventé Como que Tenía mucha fuerza Que al momento Que lo aventé O sea Vi como Corrió Pero se metió Abajo de mi cama Y Yo ya no sé Ni qué hacer Y poco a poco Me estoy Acercando A la olla De mi cama Pero algo ahí Me pasó Que hasta el día De hoy Estoy muy marcada Con el señor No sé si me vayan A creer o no Pero cuando yo Va a la olla De mi cama Había una puerta Y la puerta Se empezó A abrir Una luz Muy blanca Blanca Que no podía Ver O sea Mis ojos Me lastimaban Y se me apareció Un hombre Y simplemente Me tiró la mano Y me dijo ¿Qué quieres que haga Por ti? Yo simplemente Le dije Llévame contigo Porque ya no quiero Estar aquí Lo único Que quiero Es ser feliz Él no me dijo Ninguna palabra Simplemente Y yo con la cabeza Y desapareció Y después de eso Sentí como una Pasa Una cantidad Me bajé De la cama De la cama Lo que estaba Abajo de la cama Precisamente Lo único que hice Fue que Lo agarré En este tiempo O sea No lo levantaste Del piso Sí Sí ¿A dónde lo pusiste? Lo Aventé Pero Lo dejé en otro cuarto De otro cuarto Contigo Contigo A donde yo estaba Porque en ese cuarto Siempre era Como Muy frío Siempre Sería como Muy oscuro Y de hecho Cartinario Quiero entrar A ese cuarto Y en ese cuarto Siempre guardaban Cosas Que no Se utilizaban Y pues ahí fue Donde lo dejé Y ya nunca Supe Más del oso Nunca Entré a ese cuarto Y Y hasta la fecha No sé qué pasó Con el oso Claro Para nada Y experiencias Que he tenido Este Me pasa que De repente Me da como Un sueño Este Y Empiezo como A ver cosas Me pasa Veo Que precisamente Estaba ese tipo De puertas Como un portal Y veo personas Que llegan Y que me Me dicen que Les salió A cruzar Esa puerta Pero me ha pasado Que cuando he tenido Esas experiencias En otra parte De donde estoy Siempre Me han pasado En mi casa O en las casas Donde he vivido Porque desde los ocho años A donde quiera Que me muevo Eso me percibe Entonces Me pasa Que así como Esas personas Que me aparecen Me dicen que Les salió A ese portal Del lado contigo Donde se aparece Esa puerta Se oscurece Y Y ya yo les digo Sí ¿Qué quieren Que hagan? Nada más Ayúdanos A cruzar el portal Dice Pero es que Él no nos deja Yo les digo ¿Quién es él? Y me dicen Voltea Entonces Cuando yo Volteo En otra parte Se ve O sea Una oscuridad Totalmente O sea Negra Como dicen No es negra Que la noche O sea Oscura Pero de ahí Yo veo Un ser Muy Muy feo Y siempre Cuando No sé Yo como Digo Oraciones Que no sé Y que ahí Las estoy Diciendo Con una Sirmuza Y que les Digo a las Personas Cuando yo Les diga Van a correr Y van a cruzar En ese momento Cuando yo Les digo Eso Es el ser De la oscuridad Sale Muy molesto Y se viene Siempre Contra Mí Y yo Siempre Que me pasa Eso Siempre Lo Lo tomo De las Mueñecas No sé Que tenga Que ver Pero Siempre Lo tomo De las Mueñecas Y digo Oraciones Que yo No conozco Y las Personas Usan Ese Portal Y después De que yo Digo esas Oraciones Obviamente Ese Ese Demonio Lo tengo Mucho Muy grabado En mi Memoria Se enoja Conmigo Pero Se desaparece Enojado Y me ha Pasado Varias Vecas Nosotros Tenemos No sé Si la Suerte O la La Dicha De que Cada que Hablamos Con alguien O muchas Veces Que hemos Hablado Con alguien En este Programa En este Podcast Y están Hablando De algún Ser Demoníaco O están Hablando De alguna Actividad Fuerte Como la Que estás Comentando En su Casa O se Escucha Una Voz O se Escucha Un Gruñido O se Escucha Algo Ahorita Que estábamos Hablando Contigo No sé En qué Minuto Sea Y no sé Si alguien Lo escuchó También Se escuchó Un No sé No sé No sé Ni siquiera Pero Se escuchó Algo Y te lo Digo Porque Estas Entidades Acuérdate Que la Boca La voz Es lo Que Lo que Les da Vida Estos son Como Freddy Krueger Son Si tú No los Tomas En cuenta Muchas Veces Se apaciguan Algunas Veces No Pero La mayoría De veces Están Esperando El momento Adecuado Para Para Acecharte Para Atacarte Para Hacerse Presentes Entonces Por ejemplo Ahorita Se escuchó Algo Y ahorita Que estás Tocando Ese Tema De que Siempre Lo agarras Con Las Muñecas Como Si Esa Energía Que tienes Ahí en tu Casa Obviamente Te escucha Y empieza Esta Este Movimiento Como lo dice Molden Que es muy bien dicho Se mueven las energías Pero Fue padre Voy a ver si encuentro El cachito Para que Lo ponga Dice Si Omar Yo lo escuché Como un gruñido Ana Entonces Bueno Es padre Es padre Porque es nuestra Es Es parte De nuestro Vivir Nosotros Tenemos Muy Por ejemplo Tú lo Dices Con una Calma Porque Ya has Trascendido Muchas de Estas Cosas Al principio Me imagino Que te asustaste O te asustabas Muchísimo Ahorita lo puedes Contar Pero Pero Realmente La La idea De que La muerte La idea De que Los demonios La idea De que Como hablamos Los ángeles Milagros Santos Energías Buenas Energías Malas Seres Larvas Astrales Seres Impuros Están en contacto Con nosotros Y si nosotros No aceptamos Eso Es cuando Vienen Un Problema Y una Discusión Mental Una Controversia En nuestro Interior Que es lo que Pasa Cuando lo aceptan Como tú Que dices Bueno yo ya Puedo Otra persona Si alguien En este Trance Le dicen Voltea hacia Allá Él no nos Deja pasar No voltea Por miedo Ajá Tú lo haces Aunque no sabes Que vas a ver Exactamente Entonces Bueno Yo quería Hacer ese Paréntesis Lo cierro ya Y si tienes Algo más Para que Finalices Tu Tu experiencia Adelante Si En la otra ocasión Me pasó Y precisamente Es el mismo Personaje Del que estoy Hablando Sé su nombre Pero no lo Menciono Me pasó De que Estaba igual En mi casa Mediodía Y me pasó Lo mismo O sea Me da como Un sueño Y Me pasan Esas cosas Eran tres Niños De tres Años De seis Y de ocho Era El niño Era más pequeño Y los otros Eran unos niños Y traían Un vestidito Blanco Y me pedían Ayuda Que los Salvara Yo vi Fue como Una transportación Algo así Que hice Porque fui A otro País Y vi A los niños Ahí Estaban En un segundo Piso En una casa Estaban En un barandal Y vi Exactamente Cuando ese Nuevamente Venía Bajando Con unas Alas Este Que Obviamente Es horrible Y llevaba Al niño Pequeño Lo llevaba Agarrado De una De las patas De él Pero llevaba El niño Llevaba Su manita Pues Él lo llevaba Agarrado Con la pata Entonces En el momento Que yo veo Cuando ya lo lleva Yo Vuelvo O sea No traigo Alas Obviamente Pero siento Que floto Y que le jalo Al niño Y bajo En un ayatamiento Y lo pongo Tras de mí Y le digo No te muevas De aquí Quédate Tras de mí Voy por tus hermanos En ese momento Cuando yo le jale Al niño El ser se enoja Horriblemente Y voltea hacia mí Con esa mirada De ¿Por qué Vienes y me quitas Lo que me pertenece? Y yo bajo Inmediatamente A las otras niñas Y las pongo Detrás de mí Y les digo No se preocupen Que no les va a hacer nada No las va a llevar Él se viene Directamente Hacia a mí Y otra vez Nuevamente Va a darle Las muñecas Y le digo Unas oraciones Y él se enoja Tengo que llevármelos Porque me los ofrecieron Y ellos ya me pertenecen Yo le digo No No quiero pertenecer Tienen que quedarse aquí Y yo los voy a ayudar Entonces Él siempre Está peleando De esa manera Conmigo Y se enoja Porque Yo no me doblego Y se me pone O sea Directamente Como un centímetro De mi cara Cara a cara Pero yo no le demuestro miedo O sea Siempre estoy con una fuerza Interior Y de Voluntades Siempre está defendiendo Y se enoja Y se va Pero tengo ese tipo de De experiencias O sea Al día de hoy Entonces Como que ya es algo muy Pues cotidiano Lo haces como viaje Como un viaje astral Exactamente Ok Y Y aunque no lo haga O sea Que yo no lo provoque Aún así Veo personas O estrellas O donde sea Y me dicen De que murieron O de Cómo se aceleraron Y que les ayude a A trascender Que pida por ellos En veces Quiero como que Pues si alguien me ayude Como que ¿Qué debo hacer? O ¿Cómo es Que debo Pues de canalizar Todo eso Porque en realidad A nadie le Le he querido ayuda O Fue muy Como que reservado Y eso Ahorita pues Se están enterando Mucha gente Pero Casi nunca Hablaba del tema Por lo mismo Porque Luego lo juzgan A uno como Que de loco O así Pero realmente Cuando tú tienes Esa experiencia Para todas las pláticas Exactamente Entonces Pero ahorita Pues me animé De tantas veces Que te veía Diciendo O sea Tengo que Y te lo comento Porque Precisamente En estos días He estado pasando Algo Fuerte Aquí con nosotros Y llevo Dos días De hecho Desde ayer Pues tratando de Armonizar mi casa Con melodías Con secuencias Para que Se tan feliz Un poco Porque las entidades Negativas Siempre nos han Querido Pero De un tiempo Para acá Tanto a mí Como a mi familia Así como nos han Pasado cosas Positivas Llegamos yo Que puedo ayudar A gente También Gente Porque sé Que así es Hay alguien Que nos está Atacando Muy fuerte Claro Y Nos ha estado Quitando Todo Nosotros éramos Una familia Muy próspera Trabajadora Muy Recibosa Estoy trabajando Honradamente Y el tiempo Para acá Se nos ha quitado Todo Todo No damos Una Algo está pasando Ahora sí que Prácticamente Estamos viviendo Al día Estamos trabajando Para pagar De hecho Ya no tengo Una casa propia Tengo que estar Rentando O sea Están malas cosas Y ahí Llego de Dime De cuenta Que Algo está mal Pero no sé A quién Acudir O sea Es la primera vez Que realmente Como que Quido ayudar Porque así como Soy una vida espiritual Pero No me puedo ayudar A mí misma Es algo que me pasa Pues primero empieza Por hacer cosas En tu casa Como Tener siempre Súper limpio Que no dejes Que energía negativa Se junte En ningún lado Mucha oración Y ya que tengas La confianza En alguien Que encuentres Que te ayude Yo creo que va En ese momento A A cambiar Muchas cosas Pero necesitas Hacer tal Como te digan Las cosas Y Y bueno Primero juntar También dinero Porque es caro Contratar este tipo De servicios Si funciona Si tú quieres Perdón Siempre he sabido Que nos Han estado Haciendo algo Desde hace Muchísimo tiempo De hecho Desde un año Antes de que me casara Y pues ya tengo Ya 22 años De casada Más o menos Ya sabes Por donde viene Si más o menos Se tiene Pero Eso ayuda Como le digo Que Como he sido Una persona Pues Muy Pues muy De creencia De Dios Entonces Digo No Era como Para mí Como si Buscara Alguien Que me ayudara Era Para mí O sea Yo lo sentía Como que Estaba Traicionando Como que Mi propia fe Pero en realidad Ya son muchos años Y sigo creyendo En Dios Y todo eso Pero siento Que necesito Alguien Que me ayude Para no seguir Con eso Que estamos Arrasando Y que cada día Está más fuerte Mándanos un mensaje Y ahí te orientamos Con quien puede ser O que se puede hacer Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por escucharme La verdad Esto Nunca se lo había comentado Así a nadie Hasta ahorita No Gracias por contarnos Aquí Gracias Ese es muy bueno Que te animaste Muchísimas gracias Ya estamos casi En la recta final Despedimos A nuestra amiga Que ha ayudado Muchas almas Y desgraciadamente A veces no nos podemos Ayudar nosotros Es como el doctor El doctor No No se puede ayudar A sí mismo Muchas veces Conozco a doctores Que están Ahorita muy enfermos Y no previeron eso Bueno pues esto es igual Es como el peluquero Como el El que se tatúa Muchas veces No pueden hacerse Lo que ellos quisieran Hacerse Y si son los mejores Bueno pues van a tener Ese problema Estamos ya en la recta final Ya nos vamos a empezar A despedir Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ya no vamos a tomar llamadas Son las 12 de la noche Es la hora Empieza la hora Un poquito a calentarse Pero les agradezco mucho Esperen Recortadas las llamadas Las van a poder ver Aquí en YouTube Y en Facebook Y todo el programa Completo Lo vamos a tener También próximamente En Spotify En el canal Sin miedo Marcru O Marcru No sé cómo esté Yo les dejo ahí el link En las páginas de Facebook Muchas gracias Por compartir Muchas gracias Por todos sus mensajes Nos motivan mucho A seguir con esto No hemos podido Transmitir Pero este Ahorita ya Ya estamos de nuevo Con ustedes Y Fue un programa muy bueno Estuvimos hablando De cosas muy interesantes Recibimos llamadas Muy interesantes Y Que nos enriquecen Ahorita por ejemplo Nuestra amiga Nos Dio Esa fortuna De que por primera vez Contó esa historia Que no se puede contar En otro lado Más que aquí Y bueno pues Este es el podcast Este es temporada 1 Programa número 9 Episodio 9 Y es el podcast De terror de Omar Cruz Así es como se va a llamar Ya les había dicho antes Creo que se iba a llamar así Y Mañana nos vemos Si todo sale bien Y si Dios nos presta vida Mañana nos vemos de nuevo En este podcast Vamos Chegando lo del logo Por allí Estamos aprendiendo Un poquito Acerca De cómo manejar Ya toda esta tecnología En los controles Está mi hija Mabel Que la amo La adoro Y me está apoyando Esta noche Y está Magda Como siempre Y bueno Se está uniendo Más gente Al equipo De producción Y ya tenemos Nuevo foro También vamos a abrir Otro foro Es una casa muy grande A la que nos cambiamos Entonces vamos a estar Haciendo producciones Vamos a estar haciendo También ejercicios Este Paranormales Probando los instrumentos Y también saliendo A locaciones Pero en esta ocasión Van a ser películas Como series Entonces vamos a recibir Un caso Lo vamos a investigar Vamos a ver Si se puede entrevistar Algunas personas Checar bien la casa Quedarnos ahí un día Si se necesita Dos días Tres días Hasta que encontremos Qué es lo que está ocurriendo En cada uno de los casos Les tengo una noticia Hay una niña Que se está apareciendo Ahora ya no fue por mí La familia Tuvo un contratiempo De Salud Y este Me estuvieron pidiendo Cerca de seis Ocho meses Creo que ya saben Muchos de ustedes A qué caso A qué caso Me refiero Fallece una niña Seis Ocho años No sé exactamente Qué edad tiene Magda tiene todos los datos Ahí Fallece la niña Y Se empieza a aparecer A la abuelita Corre por los Por las recámaras Se le asoma La escucha hablar Adentro de los De los armarios De los closets La abuelita Se desgarra La abuelita Se decae Porque ve que su Nieta no está Este Descansando Pero la mamá De esta niña De este angelito Que ya está en el cielo Empieza a escucharla Empieza a verla Pero La moneda contraria A Lo que ve la abuelita A ella se le aparece Una niña Pero Es su hija Pero no tiene los ojos Como su hija Se ve un poco extraña Entonces Lo que se cree Porque todavía no He investigado ese caso Es que bueno Pues está jugando Con la abuelita Para llevársela La señora está muy decaída De hecho ahorita No pudimos visitar Esa casa Porque la abuelita Está enferma Íbamos a ir Esta semana La semana pasada Íbamos a ir Pero Ya tienen muchos Testimonios De gente que ha ido Que ha visto a la niña Ya es un caso Familiar En el cual Si hay Posibilidades Oye ¿Escuchaste? ¿Se escuchó feo o no? Sí Bueno Vamos a cortar Entonces Esperen ese caso Vamos a visitar A la familia Y ojalá Que se pueda hacer algo Para que ya no Los esté visitando Esta niña Muchísimas gracias A todos Son las 12 con 6 Y nos despedimos Esperen el caso De la niña Y Nos vemos muy pronto Desde otro podcast O desde un lugar maldito Chao Paranormal Office ¡Gracias! 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 ¡Gracias!